Cuando descubre América, recién ahora estaría terminando de degradarse, es decir, de descomponerse. Sí, porque lo que para muchos es el mejor invento de este siglo, presenta algunos problemas ecológicos. Demoran 500 años en degradarse, por lo tanto significa que se van acumulando grandes cantidades de desechos. Y hoy día en nuestra capital, por ejemplo, tenemos 3.000 toneladas de basura y tenemos problemas para disponerlo. Un volumen de basura del porte de este cerro, el Santa Lucía, se acumula todos los años en nuestra capital. La mayor parte corresponde a pañales desechables. Y aunque el pañal desechable parece ser el sistema más cómodo, las opiniones en este sentido están divididas. Desechables, de todas maneras. ¿Por qué? Son bastante más cómodos dado que yo trabajo. Son mucho más prácticos y además que la cola de la beba está mucho mejor. O sea, más me gustan los desechables, los de te da desahorra más. Los principales productores de pañales aún estudian el informe del Servicio Nacional del Consumidor, donde se da a conocer un estudio sobre pañales. Lo que está en juego, sin duda, no es la calidad del producto ni su precio. El problema se centra en el daño ecológico, ya que el pañal que usted usa hoy desaparecerá cuando se cumpla el primer milenio del descubrimiento de América. ¿Ve, Tati, lo que le dije? ¿Está por ahí, Tati, o no? Sí, por supuesto. Buenos días, Tati. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo le va? Fíjese que yo estaba pensando en este rato, Tati. Yo estoy muy bien. ¿Usted está bien? Sí, muy bien. ¿Está contenta, ansiosa? Sí, sí, sí. Sí, yo estaba reflexionando. ¿Se fija usted si Cristóbal Colón hubiese usado pañales hace 500 años, todavía estarían ellos? Todavía no se hubieran degradado. Lo tendríamos en la Expo Sevilla, seguramente, como exposición. Qué suerte que él usaba pañales, entonces. Una vez, pues. Bueno, Tati, ¿qué sorpresas tiene para hoy? Tenemos a propósito los pañales de Chabla, Alejandro, un informe del CERNAC. Vamos a conversar con Rafael Walker, que es del Servicio Nacional Consumidor, además de una conversación con el ministro Ricardo Lagos y numerosos entrevistados, visitas musicales y, por supuesto, la grata compañía de Felipe Camillo Vaga, que está aquí a mi lado en la mesa del desayuno. Hola, Tati. Buenos días. Buenos días a todos. Así se llama el programa que está empezando en este momento, con mucho nerviosismo, pero con mucho ánimo. Le pusimos harto empeño para hacer este programa. Yo creo que hay un esfuerzo técnico de parte de Televisión Nacional, hay un esfuerzo humano, pero están todas las ganas desde muy temprano a las 7.20 todos los días. Cierto que sí. Además, tenemos muchas ganas de mandarle muchos saludos a la gente de todo el país que nos está viendo y nos va a acompañar en el curso de la mañana. Queremos ayudarlo a levantarse, queremos que tenga una mañana entretenida, una mañana simpática y con mucho ánimo. Y especialmente, Felipe, a los miles de miles de escolares que hoy día empiezan sus actividades. Así es. Mucha suerte entonces a todos los amigos que entran al colegio hoy día. Y en especial a esos niñitos chiquititos que van por primera vez. Ay, qué bonita, pobrecitos. ¿Qué les va a costar tanto separarse la mano a los papás? Sí, qué bonito. Pero bueno, hoy día estamos empezando el programa y queremos dar la bienvenida a grandes amigos, a grandes empresas que nos van a acompañar en esta primera etapa del programa. Cuéntanos. Por ejemplo, loncoleche. Oh. La leche descremada de loncoleche es una leche realmente muy sana, muy nutritiva, tiene solamente 0,5 gramos de materia grasa. Ideal para dietas y embarazos. Usted que quiere conservar la línea entonces, loncoleche, leche descremada de loncoleche. Y por supuesto, un producto que yo extrañé muchísimo en pantalla, porque en mi casa nunca me faltó. Galleta de soda Macay, la galleta de soda de cada día. Muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver con más Buenos Días a Todos. Espérenos. Ya a todos nuestros amigos, que vayamos a recorrerla en un momento. Que vayamos a conocer cada rincón de esta casa, que es su casa todas las mañanas, acá en Televisión Nacional de Chile. Buenos días a todos. Tenemos una cocina linda, tenemos un río. Con cariño. El primer invitado. Ya, ya, tempranísimo. Permiso, eh. Antes de las 7 y media de la mañana, esperando los que también. ¿Quién sería? Si no se puede dejar de entrecuerperse. No, pero mire con la mirilla del ojo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a todos. Buenos días. Le encomiéndamos a la señora Tati. Adelante. Don Conejo, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. ¿Qué tal? Lo pone a la cuenta. Está bien, ¿no? Va a ser por ahí. Ah, entró y salió. Felipe. Déjeme, déjeme revisar, no voy a hacer. Venía sin scotch, conste. ¡Qué cosa más linda, Tati! Por favor, ábralo. Gracias. ¿Empezamos ya? Póngalo a la cuenta, le dije. Ah, qué lindo. A ver. Mire. Mire qué cosa más bonita. ¿Le queda ya? Le queda justo. ¿Sí? Le queda justo. La manito esa le queda más corta. ¿Sí? Tiene que crecer la manito. ¿Sabes qué le manda este regalo, Tati? Muchas gracias. ¿Quién? Este regalo se lo manda Provida. No le puedo creer. Otro gran amigo que nos va a acompañar en el programa Buenos Días a Todos, porque Provida es un compromiso de familia. Protección, abrigo, imagínese. Ternura, además. Provida de estar con nosotros también. Una pausa comercial y regresamos con Buenos Días a Todos. Vamos, usted se va a dar cuenta que van a pasar muchas cosas extrañas esta mañana, porque nos estamos ajustando a esta casa, a este programa, a este horario, porque ya nos habíamos perdido un poquito la costumbre. Sí, pues. Bueno, yo le quiero invitar, lo queremos invitar a que revisemos la prensa en este momento, las mejores noticias, las noticias más importantes que tenemos que destacar. Ya le vamos a presentar a la persona que va a estar a cargo de la voz central de esta parte. Pero yo lo quiero invitar también a que conozca un nuevo producto. Flexible Life de Cruz Blanca es el seguro súper dotado. No solamente da protección, sino que es una excelente forma de ahorro y de inversión. Escúchelo bien. Flexible Life, el seguro súper dotado de Cruz Blanca. Y poquito a poco usted nos va a ir dando más datos, imagínese. Poquito a poco vamos a ir conociendo más cosas sobre Flexible Life de Cruz Blanca, Tati, porque realmente tiene cosas muy, pero muy buenas. ¿Y esto? Vamos a ir a leer los diarios. Saludemos al hombre este. Saludamos al hombre. Vamos a saludar al hombre de la mañana. Al hombre de la mañana que nos va a acompañar a partir de esta hora y hasta que termine su buenos días a todos con el tiempo, el tiempo de la hora, digamos, ese tiempo. Y además con su simpatía. Don Patricio, buenos días. ¿Cómo está, Tati? Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Felipe. Qué gusto de poder estar con ustedes a esta hora de la mañana o cuando son las 7, 29 minutos. 7 de la mañana, 29 minutos. Vamos a comenzar. Usted tiene ahí... Vamos a comenzar rápidamente con las últimas noticias, pero antes, antes, también queremos dar la bienvenida a un excelente producto que nos va a acompañar esta mañana. La verdad que estamos muy contentos porque son solamente productos líderes los que se han inscrito en nuestra pauta de trabajo. Monterrey. Café Monterrey, el mejor café. ¿Por qué? Porque es Tostado Natural y nos va a acompañar su programa Buenos Días a Todos. Y vamos rápidamente entonces a empezar con las últimas noticias, Pato. El principal titular para este día lunes, 9 de marzo de 1992, de las últimas noticias, dice, pasó la pena de Colo-Colo. Ganó a Colchagua 2 a 0. Rebolo y Bela, autores de las conquistas, golearon Cobrelo y Guachipato bonificados. Es el principal título para hoy de las últimas noticias. Y muestra también ahí parte del partido realizado ayer domingo. Colo-Colo se reencontró con los triunfos en la Copa Chile al ganado de Portes Colchagua por 2 a 0. Y muestra esa fotografía con una jugada muy interesante las últimas noticias. Y si nos trasladamos un poquito al otro lado, nos vamos a encontrar con una fotografía a todo color que muestra la belleza de gran altura. El presidente Patricio Edwin, dice la lectura de fotos, inauguró hoy, o inaugurará hoy, la versión 1992 de la Feria Internacional del Aire en la Base Aérea Los Cerrillos. Otra fotografía interesante que muestra las últimas noticias para este día lunes, 9 de marzo. Atención a la hora, ya son las 7 de la mañana, 31 minutos. 7 de la mañana, 31. Muchas gracias, Pato. Yo quería destacar una noticia realmente espectacular. Nada de alegre la noticia, pero muy espectacular. Médicos intoxicados compraron y cocinaron el pescado contaminado. ¿Qué le parece? Se informó que los facultativos se encuentran bien y que fueron enviados a sus respectivos domicilios. Mal ejemplo, ¿eh? Cierto. Pato, ¿qué le parece si vamos con los titulares del diario La Tercera? Me parece muy interesante, cuando son las 7 de la mañana, 31 minutos, 7.31, La Tercera de la Hora, dice. Cita secreta de Silva y Almeida. Reunión de 100 minutos. La Tercera descubrió a Ardit para eludir a la prensa. Embajador informó al canciller sobre Erich Honecker. Algo claro, representante de Rusia no renunciará, consigna para hoy el diario La Tercera de la Hora. Y hoy en Revista Deportiva, Colo-Colo salió de perdedores. Esta noche la UC recibe a Nulz. Gol de Rosario fue rápido, pero hay otros más rápidos. Y también, como usted puede apreciar, en la Tercera de la Hora, se muestra una fotografía de la belleza. A media altura, aquí no más, en la Tercera. Suplemento Firae anuncia la Tercera para hoy. Con esta edición en las regiones Quinta, Sexta y Metropolitana, circula Suplemento Especial. Anuncia para este día la Tercera de la Hora. Y en la otra foto, al otro lado, vemos que la Tercera muestra una reunión en la Casa de Almeida. Una reunión secreta. El embajador de Chile, en Rusia, Clodomiro Almeida, epicentro de la controversia internacional por la situación de Erich Honecker. Atención a la Hora, ya son las 7 de la mañana, 32 minutos. Atención Escolares, 7.32. Gracias Patricia. Y a propósito de esa información que usted ha dado a conocer de la cita secreta, como titula la Tercera, entre el canciller y el embajador. La misma Tercera, en la página 5, relata un poco lo que fue aquella y la entrevista que tuvo después Almeida con los periodistas. Pregunta de la prensa. ¿Cómo ha sido su regreso, embajador? Normal, dijo él. ¿Qué le ha parecido el apoyo de su partido? Muy bien. Y fue una agradable sorpresa encontrarme con los compañeros en el aeropuerto, dijo Almeida. ¿De qué trataron en esta reunión? Ha sido muy positiva, muy positiva. Y respecto al caso Honecker, nada por el momento. Le preguntan también. ¿La oposición exige al gobierno que pida su dimisión? Y el diputado Juan Carlos Latorre dice que usted debe renunciar. ¿Qué les va a contestar? Pregunta el periodista. Pero al momento estoy haciendo mutis por el foro, dice el embajador Almeida. Entonces, ¿cómo duerme anoche? Bien, muy bien, dice él. ¿Sigue de buen ánimo? Mejor aún que ayer, dice Clodomiro Almeida, a la Tercera de esta mañana. Y vamos a destacar rápidamente lo que trae el Mercurio para el día de hoy. Pato, adelante usted. Las 7 de la mañana, 33 minutos, el Mercurio titula. Almeida se entrevistó con el canciller. Reunión informal. Y agrega, Almeida dará hoy cuento oficial al canciller de su gestión en Moscú en torno a la delicada situación. En Bonn se dice que el ex jerarca este alemán será repatriado este miércoles en un avión militar. Y a propósito de avión, si usted traslada un poco la cámara, vamos a encontrarnos en el día del Mercurio. Eso es. Con una última noticia que se refiere a los vencedores de guerra del Golfo Pérsico. Ahí aparece esta fotografía a todo color en el Mercurio. Espectaculares evoluciones realizadas ayer sobre Santiago. ¿Lo sintió usted, Felipe, ah? Tati, los aviones tácticos Tornado. Y el de despegue y aterrizaje vertical Harrier GR3. Esa es la principal fotografía que muestra hoy el diario Mercurio. Y otros títulos interesantes para esta jornada de día lunes 9 de marzo de 1992. Pentágono quiere que Estados Unidos sea la única superpotencia. Informe de 46 páginas circula a alto nivel. Otro título del ámbito internacional señala en el diario Mercurio para este día lunes. Gorbachov advirtió sobre posible colapso de la MEI. Si Occidente no apoya a Yeltsin y a sus reformas. También aparece una fotografía a todo color que muestra al embajador de nuestro país en Moscú. Agitado día tuvo embajador Almeida. Ahí está la fotografía. Y un último título que vamos a destacar para la presente jornada de día lunes del Mercurio. Señala, en Chile no habrá playas privadas en trámite nueva legislación. Agrega esta nota del Mercurio. Iniciativa en el Congreso pretende derogar ley que creó una franja de 80 metros medida desde la línea de las más altas mareas en todo terreno fiscal de la costa impidiendo su venta. Atención a la hora, las 7 de la mañana, 35 minutos, 7.35. Este momento está para compartir un poquitito de este excelente café. Tostada natural, café Monterrey. Está buenísimo. Y vamos a seguir revisando la prensa en este momento con lo que trae el Mercurio, que es la lista de funciones para esta mañana. Adriana Bustos Leiton, Carlos Cambiazo Díaz, Luis Antón Claveriz Panzó, María del Carmen de las Mercedes Elizondo Núñez, Florinda Galleguillos Villarroel, Rafael II Jerez Gallardo, Rosa Jerez, viuda de Hunda, Marta Leiva, viuda de Boyat, Esteban Maldonado Hernández, Sergio Marticorena Ulloa, Aurora Martínez, viuda de De La Fuente, Guillermo Morales Mira, José Rodolfo Ollarse Mauro, Laura Pérez Godoy, Rafael Ríez Cobernales, Delia Sosa Maquín, José Villagrán Sánchez, María Elena Huat Torres, Francisco Huertz Sanoletti y Nevenka Amelia Zubik Mujica. Muy bien, Pato, ¿qué le parece si vamos ahora a los principales titulares del Diario de la Nación esta mañana de lunes? Muy bien, vamos entonces al Diario de la Nación. Buenos días a todos en todo el país, la Nación titula cuando son las 7 de la mañana, 37 minutos, 7.37, demoledor golpe policial al grupo extremista, cae cúpula dirigente del Lautaro, es el principal titulo para este día lunes del Diario de la Nación. También se consigna la inauguración de la FIDAE 92 y muestra tres bellezas en altura. La séptima versión de la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE se inaugura hoy en la base aérea de Los Cerrillos. Otra noticia que consigna para este día, el Diario de la Nación dice, Almeida sigue mudo, retornados viven con ilegales. Y ahí usted puede apreciar una fotografía de un grave accidente. Cuatro personas resultaron heridas ayer en la ruta 78 entre Melipilla y San Antonio, cuando un tren carguero embistió al automóvil conducido por Alexis Ahumada, de 21 años. Dos de las víctimas permanecieron anoche en grave estado. Allí está, que lo cuente, esta fotografía que muestra el Diario de la Nación. Atención a la hora, atención estudiantes, escolares y todo el mundo. Las 7 de la mañana, 37 minutos, 7.37. 7.37. Y vamos con algo de lo que trae en su interior el Diario de la Nación. A propósito de lo que usted decía, Patricia, de la inauguración hoy de la Feria del Espacio 92. Países y expositores, va a haber 564 stands, además 29 países y 300 empresas. Entre las atracciones para todo el público, acrobacia aérea, paracaidismo, vuelos de demostración y exposición de aviones, por supuesto. Visita del público, viernes 13, sábado 14, domingo 15. Le vamos a estar recordando, por supuesto, a medida que avanza la semana. Valor de la entrada, mil pesos los adultos, 500 los niños. El viernes 13, los niños no pagan. Vamos rápidamente a destacar algunos de los titulares que trae el diario Finanza, Economía y Comercio Pato. 7 de la mañana, 38 minutos y medio. El diario titula hoy, restringen el secreto bancario. Redactor del anteproyecto, abogado Guillermo Ruiz Pulido, asegura que se evitará toda posibilidad de daño en la investigación sobre actividades bancarias, financieras y económicas de quienes pudieran aparecer vinculados al lavado de dinero. Y otros títulos interesantes para esta jornada de día, lunes 9 de marzo de 1992 del diario. Señalan, cambias normas de AFP en publicidad. Incertidumbre en pesqueras para este año 1992. Y otro título, 75,6% suben exportaciones automotrices nacionales también. El porcentaje corresponde a las ventas de vehículos y partes y piezas de las industrias terminales durante 1991 en comparación al promedio 1989-90. 7 de la mañana, 39 minutos. 7.39. Buenos días a todos. Buenos días a todos, Pato. Fíjese que el diario de Financias, Economía y Comercio destaca en su interior la primera emisión de nuestro programa, Buenos Días a Todos. Dice, hoy debutó, o sea, hoy está debutando en las pantallas de Televisión Nacional de Chile, el programa Buenos Días a Todos con la conducción de Tati Penna y Felipe Camiruaga. Gracias, mire, qué amable. Muchas gracias al diario. Vamos a terminar la revisión de la prensa, Pato, esta mañana con el diario popular, la cuarta. La cuarta titula este día cuando son las 7 de la mañana, 40 minutos, 20 minutos faltan para las 8. Joven alemán mató a Primo. Presunto autor se llevó a secretaria que vio todo. Ese es el principal título para hoy de la cuarta. Y agrega en otros, un solo ganador. Se llevó 248 millones del quino. Y también consigna para este día el diario de la cuarta, a clases. A clases, Cabrería retorna al colegio. En su singular lenguaje, siempre el diario La Cuarta. Y agrega en otro título, con un chuzo, asesinó a una Lola de 18 años por negarse a tener relaciones amorosas. Y vemos una fotografía allí arribita con el partido de ayer entre Colo Colo y Colchagua. Julio Sepúlveda, el arquero colchagüino, pasa susto ante el golpe de cabeza de Ferragut en el encuentro que el Colo Colo ganó por 2 a 0 a los sureños. Y otra fotografía todo color de La Cuarta muestra a una hermosa muchacha. El contraste es hermoso, dice, ella es blanquita y su audaz tanga muy negra. Un poema, ¿o no? Pregunta La Cuarta. Las 7 de la mañana, 41 minutos, 7.41. Y a propósito de que hoy día parten oficialmente las clases, titura La Cuarta en la página 4, Cabros, Chicos y Lolos, como tuna para el año escolar. Con un cototudo acto fijado para las 11 matutinas de hoy en la escuela D-121, Humberto González Echegoyen de Antofagasta. Atención, Antofagasta. Se le dará el vamos oficialmente al año escolar 1992, va a asistir el ministro Ricardo Lagos. Y como ya lo anticipamos hace un momento, en unos minutos más vamos a estar en contacto justamente con el ministro desde el aeropuerto internacional de Pudahue. Así que, acompáñanos. Entonces, esta ha sido la revisión de la prensa en el primer día del programa Buenos Días a Todos, por supuesto, con un alto y gentil auspicio de Flexible Life, el nuevo servicio de Cruz Blanca, el seguro superdotado. Ya volvemos. Vamos a conocer rápidamente el primer informe y pronóstico del tiempo para el día de hoy. Nuestro tiempo está auspiciado por un excelente producto también, que se lo quiero presentar a continuación. Lapicitos luminosos de Paper Mate. Usted lo va a ver en pantalla rápidamente, ahí tiene. Lapicitos luminosos de Paper Mate, tiene colores realmente muy entretenidos. ¿Y sabe qué? Son lapicitos chiquititos que vienen, pero especialmente diseñados para el tamaño de la mano de su hijo. Lapicitos luminosos de Paper Mate nos acompaña durante todas las mañanas para revisar juntos el informe y pronóstico del tiempo que nos envía la dirección meteorológica de Chile. Y vamos rápidamente entonces a revisarlo. Primera región, capital Iquique, despejado de nubosidad parcial, máxima probable 27 grados. Un saludo cariñoso a la localidad de Azapa. Segunda región, nubosidad parcial, su capital, Antofagasta, estará con 25 grados. Para la tercera región, se espera nubosidad parcial a despejado. Copiafó, su capital, tendrá una máxima de 27 grados. Y aprovechamos de saludar a Freirina. Cuarta región, nubosidad parcial, Coquimbo, su capital, 26 grados la máxima. Quinta región, nubosidad parcial, Valparaíso, su capital, 18 grados la máxima. Catemo, un saludo cariñoso a Catemo. No se pierdan el buenos días a todos, todos los días. Sexta región, nubosidad parcial y nebulina matinal. Rancagua, su capital, presentará una máxima de 25 grados. Para la séptima región, se espera nubosidad parcial y nebulina matinal. 22 grados la máxima. Y un saludo de parte de la Tati, Apurepto. Octava región, nublado y chubascos. Ya está lloviendo en Concepción y 18 grados la máxima. O va a llover inmediatamente después del programa. Para la novena región, nublado y chubascos, Temuco, que es su capital, 18 grados. Un saludo a Loncoche. Para la décima región, nublado y chubascos, Puerto Montt, su capital. 16 grados la máxima. Un décima región, nublado y chubascos, Coyhaique, su capital. Tendrá una máxima probable de 15 grados el día de hoy. Duodécima región, nublado parcial. Con chubascos también, ¿eh? Máxima probable, 13 grados en Punta Arena. Para la región metropolitana, nubosidad parcial. Santiago, 26 grados la máxima en el día de hoy. Para la Antártida chilena se esperan 2 grados sobre cero, nublado y nieblas. Un saludo también a la base Marcos de la Antártida. Y la de Pascua, 26 grados con nubosidad parcial. A los pascuenses también estamos llegando en el día de hoy. Un saludo cariñoso de parte de todo el equipo que hace posible que estemos toda la mañana, durante toda la mañana, desde las 7.20, con su programa Buenos Días a Todos. Y antes, por supuesto, con las noticias en 24 horas. Vamos a conocer la hora, Patito. Patito. 7.45. 7.45 ya. Un cuarto para las 8, Felipe. Bueno, este ha sido entonces el primer informe del tiempo. Gentileza de Paper Mate con su producto, Lapicitos Luminosos. Una pausa comercial así de cortita y regresamos con Buenos Días a Todos. Pato, recuérdenos la hora, por favor. Atención a la hora en todo el país. Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana, 7.46. A esta hora muchos niños ya deben estar llegando a los colegios. Fuerza que este año sea mucho mejor que el pasado. Y a esta hora también es bueno levantarse para empezar a hacer gimnasia, para estar de buen ánimo todo el día. Lunes, miércoles y viernes nos va a acompañar Claudia Contreras, monitora de gimnasia, con su equipo de alumnos o compañeros de trabajo. Martes y jueves ya le vamos a presentar al equipo que tienen a partir de mañana. Claudia, bienvenido. Hola. Hola, muchachos. Hola. Cuéntanos un poco en qué se va a basar la gimnasia que tú vas a dirigir. Bueno, yo voy a basar el programa en una semana, lunes, miércoles y viernes. Esta semana vamos a trabajar la parte anterior de la pierna, el tuto de acero para las mujeres, y básicamente un calentamiento y el trabajo localizado que nos corresponde a este día. Muy bien, pongan mucha atención y pongan esas gimnasias. Adelante, Claudia, bienvenidos. Vamos, 5, 6, 7, hombro arriba. Ep, 1, y 2, y 3, 4, más. Ep, op, 2, 3, en 1, y grande. 3, 2, 3, 2, ep, op, 2, 3, en 1, arriba. Grande, 2, 3, 2, y op, 2, 3, 4, cambio. 1, y 2, y 3, y 4, atrás. Op, 2, 3, quedo. Ep, 1, 2, 3, adelante. Ep, op, y 2, y 3, con fuerza marco. Op, 2, marcho, ahora, ep, 1, 2, 3, al lado. Y, 1, marcho, 3, y 4, ep, bajo, bajo, 3, y 4, quedo. 5, 6, preparo, lento ahora. Op, respiro, 2, cortito. Op, 2, 3, repito. Y, 1, ep, 2, cortito. 1, ep, op, 2, cambio ahora. Y, bajo, fuerza, 2, cortito. Y, 1, 2, 3, arriba. Y, 1, bajo, 2, cortito ahora. Y, op, 2, 3, al centro. Y, bajo, ep, entro, cortito. Y, op, op, cambio ahora. Y, bajo, una más, 2, ep, op. 2, 3, ahora, repito. Y, 2, cortito, entro, 2, ta, ta, al centro. Y, bajo, ep, bajo, ep, marcho ahora. Y, 1, 2, 3, abajo, ep, op. 2, 3, arriba. Y, última, 2, respiro, ep. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy día. Espero que tengan un día muy bueno. Vamos, nosotros seguimos. Marcho, op, op, bajo. 1, y, op, y, op. Eso, así hay que empezar, con mucho ánimo, mucha energía. ¿Cómo tiene energía la Claudia? Y, todo su grupo, va a estar lunes, miércoles y viernes acompañándonos en Buenos Días. ¿Y los martes y los jueves? Va a haber una sorpresa. Sorpresa. Llame, internacional. Genial. No quiero adelantar nada. Genial, genial. Ya. Vamos a revisar algunas de las revistas que hemos recibido esta mañana. Parte usted, por favor. Bueno, yo quiero partir con la revista ¿Qué pasa? Y dice que la revista ¿Qué pasa? Trae un reportaje o una entrevista a Luz Croxato, un integrante fundamental de nuestro staff de actores de nuestra teleserie. Dice, a esta sociedad le gusta el doble estándar. Frente al caso del Museo de Bellas Artes, nadie espera otra reacción de la prensa. Nadie cuenta con una prensa mejor. Yo ni la sueño siquiera. ¿Qué tal? La Luz Croxato. Eso es algo que trae la revista ¿Qué pasa? Por su parte, también aparece hoy en los kioscos revista Apsi. ¿Cómo se hace un presidente? Todo Elwin. Es el gran llamado de portada. Un especial, no quiero tener cáncer. También sobre la droga, la heroína, la droga de Superman. Confesiones del comisario Lillo y Celia Cardoz. Una pasión. Revisemos en su interior, en la página 24, el propósito del reportaje central, ¿Cómo se hace un presidente? Dice, La costumbre de la horchata. Todo eso dice en relación al presidente Elwin, próximo a cumplir dos años de mandato presidencial en nuestro país. En la revista Apsi sale otra cosa bien interesante. Fíjese que Mercedes Sosa dice, no me gusta mi voz. Sí, qué impresionante. Que Mercedes Sosa diga eso con esa voz que tiene. ¿Qué hora es, Pato? Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos. Siete cincuenta y dos. Siete cincuenta y dos. Esa es muy buena hora para hacer un contacto de prensa con Alejandro, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Vamos? ¿Dónde don Alejandro Guille? ¿Qué le ha parecido a Alejandro? ¿Se ha sentido cómodo? ¿Tiene sueñito? Yo muy bien, Tati, pero parece que ando con problemas en el oído porque no he escuchado a Felipe. Ah, Felipe, hable un poquito para que lo escuche Alejandro. Uno, dos, tres, probando. ¿Escucha? Ahí sí mejor. Ya está. Debe ser un poquito de afonía por este debut. Debe ser. Afonía auditiva, dice usted. Claro. Ya está. Dele nueva. Vamos con las noticias más importantes. Bueno, ¿qué va a pasar, Tati? Felipe, las próximas horas en Chile. Veamos el siguiente adelanto informativo. A las nueve horas se reunirán oficialmente el embajador Plodomiro Almeida y el canciller Enrique Silva Sima para abordar el caso Honecker. Socialistas y demócratas cristianos mantienen diferentes posiciones frente a este caso. Los socialistas ofrecerán conferencia de prensa a las diez treinta horas para anunciar los acuerdos adoptados anoche. El presidente de la República, Patricio Elwin, va a inaugurar a las once horas la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE 92. Se espera que más de medio millón de personas presencien esta exhibición. Intensos operativos realiza desde el viernes la Policía de Investigaciones para capturar a los máximos dirigentes del movimiento Lautaro. El viernes la Policía Civil capturó a dos presuntos cabecillas de este grupo, Carlos Silva Duncan y Víctor González González, quienes se encuentran en dependencia del cuartel central de este servicio policial. El cerco se cierra ahora sobre el máximo líder del grupo, Guillermo Zandón. Hoy se inicia el año escolar 1992. En algunos minutos el ministro de Educación, Ricardo Lagos, iniciará viaje a la segunda región. En Antofagasta asistirá a la ceremonia oficial de inauguración del año escolar en la escuela Humberto González Echegoyen. Lagos también visitará Mejillones, Tocopilla, María Elena y Calama, siempre destacando la segunda región. A las 21 horas, Universidad Católica enfrenta a Newell's Old Boys de Argentina por Copa Libertadores de América en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Y además, les cuento que el nuevo director del Instituto de la Juventud, Francisco Esteves, ofrecerá su primera conferencia de prensa como titular de esta organización, tras ser designado por el presidente Elwin. Va a anunciar las tareas y prioridades del Instituto de la Juventud. Y vamos al desarrollo de las informaciones y empecemos por lo que está pasando en Sevilla. Gran polémica existe en estos momentos en España por el futuro del pabellón de Chile y la Exposición Universal de Sevilla. Nuestro gobierno y la Administración Autónoma de Andalucía no se ponen de acuerdo, aunque usted no lo crea, sobre el precio del inmueble. En 1990, Chile y Andalucía firmaron un protocolo para la compra del pabellón luego de que acabe la feria. Chile evaluó la construcción de cobre y madera en 7 millones de dólares. Sin embargo, el consejero de Hacienda y Economía andaluz, Jaime Montaner, dijo que el precio pedido por Chile era inaceptable, ya que la adquisición de ese inmueble no es urgente ni prioritario para esa región española. Según las cifras barajadas por las autoridades ibéricas, de la cantidad que pide Chile, casi 2 millones y medio de dólares no corresponden a los gastos de construcción del pabellón. Pero el privilegio será que Chile cobra. Una información internacional que ya le habíamos adelantado en la edición matinal de 24 horas. El ex primer ministro de Israel, Menage Begin, murió en un hospital de Tel Aviv luego de sufrir un ataque cardíaco. El líder judío, que es una de las figuras históricas del sionismo, comenzó como guerrillero cuando se fundaba el Estado judío y en 1978 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Begin había sufrido la semana pasada un ataque al corazón. Posteriormente había sido internado en una clínica de Tel Aviv, conectado a un respirador artificial. Sin embargo, el líder israelí falleció. Por otra parte, nació en Polonia y en ese país sufrió la persecución nazi. En 1942 llegó a Israel, donde se incorporó a movimientos armados pro-independencia que combatían a los británicos. La vida política de Begin estuvo marcado por un profundo ultranacionalismo. Sin embargo, en 1979 se transformó en el primer mandatario judío que firmaba la paz con un país árabe, Egipto, hecho que le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Luego de la fallida invasión al Líbano en 1982 y de la muerte de su esposa, se retiró de la vida política. En otro plano, siempre internacional, el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, esperan consolidar su posición como máximos aspirantes a las candidaturas republicana y demócrata para la elección presidencial de noviembre próximo. Mañana es un día importante en la política estadounidense. Se realizarán las elecciones primarias en 11 estados, en lo que se denomina el Supermartes. Antes de esta votación se espera que renuncien a aquellos candidatos que ya ven perdidas sus posibilidades. En el partido republicano, la lucha entre Bush y Buchanan continúa. Sin embargo, Bush logró el 67% en Carolina del Sur, frente a un 26% de Buchanan. Entre los demócratas, Bill Clinton consolidó su posición este fin de semana. Su más cercano rival, el senador por Massachusetts, Paul Songhas, reconoció que el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, era el favorito del partido demócrata. Seguimos con las noticias internacionales. 14 personas murieron en una explosión ocurrida ayer en Eriban, en la capital de Armenia. Un poderoso explosivo colocado en un garage estalló y dio muerte a varias personas y dejó un cráter de 6 metros de diámetro y 2 de profundidad, indica una información internacional. La explosión ocurrió cuando las autoridades de Armenia dijeron que el país está listo para establecer un cese del fuego en el conflicto que mantiene con Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj. Según declaraciones del presidente de Armenia, Levon Terpetrovsyan, el cese del fuego será unilateral e incondicional si Azerbaiyán acepta y no les obliga a continuar en la autodefensa. Si se llega a un acuerdo, hay unos enfrentamientos entre estas dos repúblicas de la ex Unión Soviética y que ha causado muchas pérdidas de vida. Y volvemos a nuestro país, a Chilito. Chile debe amparar al perseguido y en ningún caso debe entregar a Erich Honecker a las autoridades alemanas. Así lo señaló esta mañana en 24 horas el senador Ricardo Núñez. Por razones de tradición diplomática, por cuestiones que están también en el derecho internacional y en eso discrepo lo que han señalado algunos como el propio Gabriel Valdés. Chile debe darle algún tipo de protección. Chile debe amparar al perseguido. Es un principio que de alguna manera siempre se respetó en nuestras historias, independientemente de la calidad política, ideológica, de las definiciones de ese carácter que pueda tener la persona que solicite. La calidad de huésped, por ejemplo, se ha planteado de que no existe. Efectivamente. Pero no nos olvidemos que un presidente de Chile se suicidó en calidad de huésped en una embajada extranjera. En consecuencia, Balmaceda me estoy refiriendo. En consecuencia, esa condición está también en la tradición histórica de nuestro país. Nosotros planteamos que tenemos que ver alguna solución que dentro de las cuales no está para los socialistas, y esto lo digo categóricamente, la entrega por parte de nuestro país, decisión Jónicas a las autoridades rusas para que estos sean los que lo envían a Alemania. Esas fueron las declaraciones del senador Ricardo Núñez, presidente del Partido Socialista, y que además, digo, a las 10.30 horas van a ofrecer una conferencia de prensa para anunciar al país las resoluciones tomadas ayer en una reunión donde estuvieron los máximos dirigentes del Partido Socialista con el embajador Clodomiro Almeida. Y volvemos con Tati Penna y Felicia Camilo Vargas. Gracias, Alejandro. Bien completo su resumen de prensa. Bueno, bueno, lo felicito, Alejandro. Además, de verdad, que el senador... Igual que usted, está muy bien. Gracias. Igual que el senador Núñez llegó, de verdad, tempranito en la mañana. Eso está muy bien. ¿Señor podría salir delante del monitor, por favor? Gracias. Queremos invitarlo a conocer los indicadores económicos para el día de hoy para que pueda realizar sus gestiones y gimnasios bancarias pertinentes desde muy temprano, a las 9 de los bancos, ¿no? A las 9. Bien, vamos a conocer el dólar acuerdo para el día de hoy, lunes 9 de marzo del año 1992. ¿Sabe quién está de cumpleaños y día? ¿Quién? La periodista María Eugenia Mesa, periodista de espectáculos del diario Una Nación. Un abrazo, entonces. Saludos, felicidades. Está todavía aquí en la chiquitita. Es chiquitita. La chica Mesa. Juan Carlos Díaz. La chica Mesa. La chica Mesa. O no es lo mismo que la mesa chica. ¡Ay, nadie! ¡Ay, ya! Le van a decir que anda pesado y se creerá muerto otra vez. Dólar acuerdo para el día de hoy, 381 pesos. Dólar bancario promedio, 344 pesos con 48 centavos. La unidad de fomento para el día de hoy, repetimos, lunes 9 de marzo, 8500 pesos con 4 centavos. La UTM, unidad tributaria mensual, tiene un valor de 14.907 pesos. El índice de valor promedio, IBP, 8.534 pesos con 79 centavos. Esos son los indicadores para el día de hoy. ¿Me parece si hacemos una pequeña pausa comercial, Tati, y regresamos rápidamente? Pero vamos a encantar. Vienen cosas muy interesantes. No se lo vaya a perder. Los niños se fueron al colegio, quedaron otros en la casa. Bueno, al final del programa tenemos un espacio dedicado para los niños. Ya estamos de vuelta en el programa que va por todo el país a través de la imagen de Televisión Nacional de Chile para entregarle la entrevista más actual del día de hoy. Hemos dicho reiteradamente que hoy día ingresan los últimos niños al colegio. Salvo un colegio que ha tenido problemas que entra una semana después, entiendo. Sí. En Santiago. Pero todos los niños del país entran a clases hoy día. Y para saber más acerca de cómo hacer la inauguración de este año escolar, vamos a establecer un contacto vía microondas con el aeropuerto de Pudahuel, donde se encuentra en uno de sus salones VIP el ministro de Educación, don Ricardo Lagos. Ministro, ¿nos ve? Perfectamente. Buenos días. ¿Cómo le va? Aquí estamos. Muy bien. Cuéntenos para empezar y para todo el país, ministro, en este programa, buenos días a todos en su primera edición. ¿Por qué se eligió Antofagasta para la inauguración del año escolar? Quisimos significar de esta manera la dedicación y decisión del gobierno para poder apoyar a aquellas escuelas de educación básica, respecto a las cuales este año va a haber un conjunto importante de medidas que mejoran su calidad. Esa es la razón principal. Cuéntenos un poco acerca del discurso que usted va a pronunciar esta mañana. ¿Nos puede adelantar algo de los contenidos acerca de lo que se va a proponer para el año 1992? Fundamentalmente, vamos a explicar en qué consiste el avance que tenemos este año, el programa especial de asistencia a los alumnos más pobres, todos los niños van a recibir textos escolares, habrá aumento de los almuerzos y desayunos, habrá también un paquete escolar para un millón de niños más pobres, y junto con eso, apoyos a los profesores en programas de perfeccionamiento. 800 o 1.000 escuelas van a verse mejoradas con una manito de gato, esto es un apoyo a mejoramiento de la estructura educativa, y lo más importante, vamos a iniciar conversaciones con el Banco Mundial para un proyecto de envergadura en lo que se refiere a educación media. Esto es, no queremos más jóvenes que terminan en educación media sin una capacidad real de trabajo para aquellos que no llegan a la universidad. En ese sentido, creemos que con la educación básica, apoyada con el Banco Mundial, y con el nuevo proyecto de educación media, el gobierno del presidente Elwin, al término de estos cuatro años, habrá hecho un cambio profundo, tanto en educación básica como en educación media, apoyando a los jóvenes, apoyando a los profesores, y en donde, en último término, lo que estamos haciendo es que para que haya una educación democrática, en donde todos tengan oportunidades, hay que dar más a los que tienen menos. Esa es un poco la idea de equiparar lo que entrega la enseñanza fiscal con lo que entrega la enseñanza particular, me imagino, ¿no? Así es. Lo que estamos es buscando un mecanismo por el cual no ocurra lo que ocurre hoy, que el alumno que tiene recursos, paga por la educación, tiene una mejor educación y puede, en consecuencia, acceder a una mejor situación o en la universidad o posteriormente en el mundo del trabajo. Eso no es democrático. Chile desperdicia recursos humanos y al mismo tiempo no le damos oportunidades a todos. Ministro, se ha hablado reiteradamente acerca de la intención del gobierno durante el año 92 de preparar de mejor manera a los jóvenes para su capacitación laboral después de la enseñanza secundaria. ¿Usted podría explicarnos un poco más de qué se va a tratar exactamente esa proyección? Bueno, fundamentalmente estamos conjuntamente con el Ministerio del Trabajo haciendo un programa para que en las escuelas técnico-profesionales que son municipales, que dependen del Ministerio, estas escuelas se abran para que los jóvenes puedan allí también prepararse, capacitarse y trabajar mañana con una especificidad laboral en algún establecimiento productivo, en alguna empresa. Hoy en la mañana, después de estar en una escuela básica, vamos a ir a una escuela técnica en donde el programa va a comenzar. Eso creemos que implica dar mayores oportunidades, porque hoy los jóvenes de educación media, en su inmensa mayoría, el que no accede a la universidad, no tiene las técnicas para incorporarse al mundo del trabajo. Y en consecuencia, lo que estamos haciendo es una apuesta al día. A largo plazo, pretendemos que la capacitación del joven se haga también en la educación media, porque para una gran mayoría, esa educación no es media, es terminal. Si hoy aspiramos que la juventud de Chile estudie por lo menos 10 o 12 años en cualquier país avanzado, el mínimo de estudios son 10 o 12 años. Por tanto, ese joven va a terminar su educación, no es media, no es entre la básica y la universidad. Y si eso es así, tenemos entonces que estar en condiciones de capacitarlo para que terminado el colegio, pueda trabajar adecuadamente como técnico agrícola, industrial, comercial, en el mundo de la electromecánica. Es decir, cualquiera de las actividades actuales del mundo moderno. Ministro, vamos a integrar nuestra conversación y hemos invitado al editor de prensa de la edición matinal de 24 horas, el periodista Alejandro Guille, que quiere también participar en esta conversación con usted, Alejandro. Gracias, Tati. Buenos días, Ministro. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo está el ánimo para ir a la segunda región? Bien, muy bien. Yo le quería retomar la última intervención. Cuando usted hace alusión a la relación entre educación, Ministro, y desarrollo económico, usted ha invitado en reiterada su oportunidad al sector empresarial a apoyar activamente a la educación. Sin embargo, los sectores empresariales que usted ha convocado han hecho algunas críticas en el sentido de que el tipo de educación que usted plantea no considera adecuadamente el rol empresarial, es decir, la formación de valores proempresariales. A juicio suyo, ¿cuál es exactamente el tipo de valores y actitudes y destreza que debería tener el estudiante en materia empresarial? Bueno, con la Confederación de la Producción y Comercio y con otros directivos, hemos planteado una doble relación. De una parte, la necesidad que en los establecimientos técnicos profesionales haya una participación activa, tanto del mundo empresarial como del mundo laboral. En otras palabras, en estos establecimientos lo ideal es que hubiera consejos en donde estos, que son parte del mundo real, puedan también aportar al mundo educativo. Es lo que ocurre en la mayoría de los países modernos. Junto con eso, está el tema de los contenidos. Efectivamente, este año estamos enviando al Consejo Superior de Educación, que es por ley el que tiene que dar el visto bueno, un conjunto de proposiciones que tienen que ver con los contenidos fundamentales y los objetivos mínimos de cada uno de los niveles educativos. ¿Qué es lo que usted le enseña al niño en primer año básico, segundo básico, tercero básico, etcétera? Y así hasta el cuarto año medio. En estos contenidos, hemos invitado a un número importante de personeros a dar su opinión. A algunas comisiones, en el ámbito técnico profesional, invitamos también a personeros de la Producción y Comercio. He tenido una conversación con el presidente, muy extensa, en donde él me hizo ver algunas observaciones, y yo por mi parte le hice ver que a mi juicio están resguardados debidamente elementos tales como el espíritu de iniciativa, la capacidad de crear, de imaginar, que tiene que tener el joven, y que esos son los elementos que permiten incorporarlos a un mundo moderno. Ahora, creo que será en definitiva el Consejo Superior de Educación el que tiene que decir su palabra. Creemos que estos son temas que apuntan al largo plazo de la sociedad. Estamos buscando un consenso muy amplio. Ningún sector se puede sentir excluido. Creemos que hemos dicho, educación tarea de todos, quiere decir que todos deben participar, y por cierto también los empresarios. Ministro, otro sector que está muy interesado acerca de los anuncios que usted puede hacer hoy día es el sector del profesorado. ¿Hay alguna novedad para ello esta mañana? Bueno, lo que vamos a hacer es un llamado a los profesores para que utilicen adecuadamente todo el sistema de perfeccionamiento que se ha creado en estos dos años. Una educación de calidad obliga a los profesores a estar al día en técnicas pedagógicas, a buscar nuevos métodos de enseñanza. El programa con el Banco Mundial implica una gran responsabilidad a los profesores. Cada escuela de Chile va a poder establecer su propio proyecto para mejorar la educación ahí, en esa escuela. Entonces, pasa a ser fundamental la capacitación de los profesores. Hemos establecido un número importante de recursos, mil millones de pesos para este año para que los profesores se capaciten. En consecuencia, que ellos aprovechen esta posibilidad es fundamental. También estamos señalando que la unidad de subvención educativa aumentará un poco más del 8% a partir de este mes con efecto retroactivo de enero, que significará que los profesores podrán disponer de aproximadamente 17 mil millones para el mejoramiento de sus remuneraciones. Es cierto que partimos de un nivel tan bajo que todo lo que usted dé parece muy poco. Estamos conscientes. Esa es la razón por la cual establecimos la gradualidad. O sea, a partir de un salario, cada año esto está aumentando y en total, en dos años más, el 90% de los profesores van en promedio a ver que sus remuneraciones han mejorado en términos reales un 35%. Este es el esfuerzo más grande que se ha hecho para poder comenzar a revertir lo que era una situación de caída de los salarios, de aumento de los salarios. Por cierto, que queda mucho por hacer en este campo. Estamos ciertos de eso, ministro. Queremos despedirlo. Agradecerle la gentileza que ha tenido al establecer un contacto desde el aeropuerto segundos antes de partir hacia Antofagasta. Queremos pedirle también que, por favor, salude a la gente de esa región de parte nuestra e invítenlos de nuestro nombre también a participar y a presenciar y acompañarnos en nuestro nuevo programa. Felipe también quiere despedir su... Bueno, la verdad, señor ministro, no queremos atrasarlo más, que puede perder el avión incluso. Imagínese, qué bochón, ¿no? Que sí, usted le lleve un saludo personal, porque nosotros estamos haciendo un saludo en vivo, en directo a Antofagasta, pero usted un saludo personal a toda la juventud del norte. Y, por supuesto, ministro, que tenga usted un excelente año escolar. Bueno, muchas gracias. Ahora, si llevo un saludo de Felipe a las jóvenes del norte, ahí me va a ir muy bien. Muchas gracias. Mejor. Felipe había preguntado también, ¿cómo se la arregló para ese asunto de su hija? ¿Qué la llevó al colegio? ¿Tiene que llegar a Francisca al colegio, señor ministro? Bueno, la tuvo que llegar la mamá, porque Felipe se había ofrecido, pero al final dijo que tenía que estar en el programa. Sí, por la... Quedó pendiente. Los problemas, tú tenés que trabajar. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a usted. Buen viaje. Gracias, pues. Alejandro, también te agradecemos a ti, tu participación y compañía. Y desearte el mejor éxito en vivo y en directo y en persona para la edición de las mañanas de 24 horas. Maduro, haremos. Vuelva a su estudio. Váyese nomás. O ir a la sala de prensa ahora. Se va a la sala de prensa, seguir trabajando. Sí, pues está llegando a la noticia internacional hasta ahora los satélites. Muy bien. Pero después vamos a tener ocho contactos con usted. Sí, falta más. Y pongo un cuarto para las nueve por ahí. Y después otro más. Y así, pues nos vamos. Y así sustantivamente. Sustantivamente. Y cabe que sea menester. Eso. Muy bien, nosotros vamos a hacer una segunda revisión de la prensa, bastante más rápida que la primera de esta mañana, para la cual volvemos a preguntarle ahora a nuestro amigo Patricio Press. Las ocho de la mañana, catorce minutos, casi las ocho y cuarto de la mañana. Buenos días a todos. Vamos a comenzar usted, dice Tati. Entiendo que por el diario Las Últimas Noticias. Pero sin antes servirse un exquisito... No, con, sirviendo, ¿no? Sin antes, digo, servirse un exquisito o una exquisita taza de café Monterreyal. Mejor café de tostado natural. Vamos, Patricio. Las últimas noticias para este día, lunes 9 de marzo de 1992. Pasó la pena de Colo-Colo. Ganó a Colchagua 2 a 0. Principal título para esta presente jornada, comienzo de semana. Y otro título importante, belleza de gran altura. Y muestra una fotografía a todo color, dando cuenta que hoy el presidente Patricio Elwin inaugurará la versión 1992 de la Feria Internacional del Año. Ocho de la mañana, quince minutos y medio. Y hay que destacar que el diario Las Últimas Noticias en el día de hoy, Pato, trae el suplemento todo deporte con todo lo acontecido en cuanto a fútbol nacional e internacional. Muy bien, vamos ahora, Patricio. ¿Qué le parece titulares principales del diario La Tercera esta mañana de lunes, 9 de marzo del año 92? Perfectamente, cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, 8.16, cita secreta de Silva y Almeida, reunión de 100 minutos. La Tercera descubrió a Ardid para eludir a la prensa. Embajador informó al canciller sobre Erich Honecker algo claro. Representante ante Rusia no renunciará. Y también se consigna el gol de Rosario. El partido fue rápido, dice, pero hay otros más rápidos. Títulos principales de La Tercera para hoy, las 8 de la mañana, 16 minutos y medio. La revista deportiva viene hoy con La Tercera también. Colo-Colo con las manos vacías titula. La U, la horma del bototo. Cornejo, el tenis del futuro. Patricio Cornejo se refiere, por supuesto. El turno de la UC. Y sale una gran fotografía. Luis Pérez, campeón en la Copa Libertadores 91 con Colo-Colo. Es una de las figuras de la Universidad Católica que hoy juega en San Carlos de Apoquindo con Newell's Old Boys. Ahí está. De La Tercera en la revista deportiva. Vamos entonces ahora a destacar El Mercurio. Sí. El Mercurio que viene con la revista El Campo y revista El Deporte. Y su principal título para hoy del diario El Mercurio señala, reunión informal. Almeida se entrevistó con el canciller. Almeida dará hoy cuento oficial al canciller de su gestión en Moscú en torno a la delicada situación. En Bonce dice que el ex jerarca este alemán será repatriado a Moscú en torno a la delicada situación. Y otro título importante para hoy del diario El Mercurio señala, un poco más abajo, en Chile no habrá playas privadas. En trámite, nueva legislación. Iniciativa en el Congreso pretende derogar ley que creó una franja de 80 metros medida desde la línea de más altas mareas en todo terreno fiscal de la costa, impidiendo su venta. Las 8 de la mañana, 17 minutos y medio. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Fíjese, Pato, que como le contaba, El Mercurio trae hoy día el suplemento revista El Deporte y viene con un pequeño reportaje a lo que pasó en San Carlos. Dio sus pasajes al Nacional se refiere al campeonato de rodeo. Están inscribiendo todos los muchachos ahí para el Champions de Chile. Muy bien. Vamos a los principales titulares y destacados de La Nación, Pato. La Nación titula para este día lunes 9 de marzo. Cae cúpula dirigente del Lautaro. Demoledor golpe policial al grupo extremista. Y otro importante título para hoy de La Nación señala, Almeida sigue vivo. Dos de los principales títulos para esta jornada del diario La Nación. Y ven ustedes allí una fotografía de todo color mostrando un grave accidente. Cuatro personas resultaron heridas ayer en la ruta 78 entre Melipilla y San Antonio cuando un tren carguero embistió el automóvil conducido por Alexis Ahumada, de 21 años de edad. Títulos y fotografías principales para este día en el diario La Nación. Atención a la hora, las 8 de la mañana, 18 minutos y medio. El diario La Nación viene con la revista Triunfo. Todo sobre la Copa Libertadores de América, por supuesto. Ningún punto en Argentina, titula. Aníbal González en la fotografía en el partido con San Lorenzo. De Colo-Colo, ¿por qué no gana en el extranjero? Se pregunta La Nación. Coquimbo, pobre en Rosario, digno en Liniers. Ahí está. Revista Triunfo de La Nación. Vamos a revisar en esta segunda vuelta de la revisión de la prensa lo que trae el diario para el día de hoy. El diario, cuando son las 8 de la mañana, 19 minutos, 8.19, titula. Restringen el secreto bancario. Redactor del anteproyecto, abogado Guillermo Ruiz Polido, asegura que se evitará toda posibilidad de daño en la investigación sobre actividades bancarias, financieras y económicas de quienes pudieran aparecer vinculados al lavado de dinero. Y otro título importante señala. Cambian normas de AFP en publicidad. Las 8 de la mañana, 19 minutos y medio. Bueno, ahí teníamos entonces... ¿Hay que hacer esto ahora, no? Sí, hágalo. ¿El diario? Ya lo hice. ¿El diario? ¿No tiene nada que destacar ahí? Nada. Yo lo único que tengo que destacar siempre, cuando estamos leyendo la prensa, Tati, es que no podemos dejar de compartir y de disfrutar una taza de café Monterrey. O café tostado natural. Rico. Vamos a inventar incluso una canción con café Monterrey. Tostado natural. No. Super original, ¿o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué le pareció, Pato? Muy bien, no, no hemos terminado. Un momento, nos falta el diario popular. La cuarta. La cuarta. La cuarta y sus dos principales títulos para esta jornada de día lunes. Joven alemán mató a primo. Presunto autor se llevó a sedetaria que vio todo. Ese es el principal título para hoy del diario La Cuarta. Y otro importante señala. Un solo ganador se llevó 248 millones telquino. Las ocho de la mañana, 20 minutos y medio. Buenos días a todos. Buenos días a todos y a usted especialmente, Patricio Frez. Tenemos la revista deportiva de La Cuarta. La Cato sacará la cara ante los Ches, promete la cuarta esta noche, o sea, hoy. Esta noche en frente a Newell's. Me tupí. Los salvos se abrazaron ante los huasos de Colchagua. Menos mal. Después, un fantasma del colo pasó por Argentina, pero el chano no baja los brazos. Es la revista deportiva de La Cuarta. Tan, tan. Vamos ahora, después de esta segunda revisión de prensa, en este programa Buenos Días a Todos. ¿Qué le parece el nombre Buenos Días a Todos del programa? Me está gustando. Lo estamos bautizando hoy día. Sí. Buenos Días a Todos. Nos hemos invitado a nuestros amigos a participar, a llamarnos, a escribirnos. Podríamos decirlo ya o no. Inmediatamente después del tiempo vamos a tener esa sorpresa. Ya. Vamos con la segunda parte del informe meteorológico para el día de hoy. Ahora lo vamos a revisar por zona, siempre, con el gentil auspicio de Paper Maid, que trae un producto realmente muy, pero muy lindo. Esto, cuando los niños van al colegio y uno está en la etapa de formarles el estuche, los útiles escolares, tiene que encabezar la lista. Lapicitos luminosos de Paper Maid, porque desarrolla la creatividad, porque da gusto por los colores y además tiene un tamaño especial, así chiquitito. Para las manitas. Para las manitas chiquititas de las niñitas. Manitas de niños. Qué tierno. Vamos entonces al pronóstico por zona. Arica Antofagasta, ¿cómo le va a tocar el tiempo al señor Milito de Educación? Fíjese, costa con nubosidad parcial, interior despejado. Antofagasta La Serena, costa nublado, variando nubosidad parcial, interior despejado. La Serena Curicó, nubosidad parcial. Curicó Puerto Montt, nublado y churrascos. No, chubascos. Ah, chubascos. Sí, debe ser. Debe ser, ¿no? ¿Te imaginas cayendo churrascos? Cayendo churrascos. Rico sería. Puerto Montt, nublado y churrascos en declinación. Región metropolitana, nubosidad parcial, sin chubascos. Máxima probable, 26 grados para Santiago y se ven algunas nubes en los cielos de la capital. Ya. Estoy listo. Estoy listo. Va a ir para allá. Va a ir para allá. Va a ir para allá. Pase por atrás, pindi nomás, no hay problema. Bueno, nosotros le recordamos la dirección de Televisión Nacional de Chile para... Permiso. Se me quedan inútiles. Váyase ya. Vaya, vaya, vaya. Bellavista, ¿no? 0990. Sí, así es. Bellavista. Gracias, Patricio. Bellavista 0990. Escríbanos, cuéntenos en el programa Buenos Días a todos. Todo lo que les gusta, lo que no les gusta. Y vamos a tratar de contestarle siempre sus cartas y responderle siempre sus inquietudes. Felipe ya está en el otro sector de la casa, sector que usted va a conocer ahora, con una sorpresa. Felipe. Estamos en el living, living room, salón, como usted quiera llamarlo. Salita de estar. Tenemos un espacio que hemos creado, la verdad, para satisfacer su necesidad. Es un espacio que va a ir todos los días, pero cada día va a ser con diferentes técnicos o diferentes expertos en diferentes rubros también. El día lunes pertenece al consultorio legal. Todos los problemas que usted tenga en cuanto a lo legal, puede llamar al teléfono del programa Buenos Días a todos y consultar a nuestra querida abogada, Adela Fuentealba, que ya está con nosotros. Adela, muy bienvenida y buenos días a usted. Muchas gracias, Felipe. Muy buenos días a todas nuestras telespectadoras de este nuevo y esperamos exitoso programa. ¿Telespectadoras y telespectadores? Yo creo que a esta hora hay más mujeres que hombres. ¿Qué quieren que le diga? Me gustan más las telespectadoras. Creo que les va a servir más este espacio. Ya cargó la mano. Ya cargó la mano, Adela. Bueno, tenemos un... Yo tengo ahí una ayuda, la Tati. Pero aquí en el estudio, en el programa, vemos hombres, ¿eh? Sí, muy buenos. Gracias, Pato. Gracias, Pato. Bueno, tenemos un sistema telefónico muy expedito que a usted que está en Santiago y usted que está fuera de Santiago también, a lo largo de todo nuestro país, puede llamar al teléfono. 777-4585. Gracias, Tati. Si usted está fuera de Santiago, no hay ningún problema. Anteponga el 02 y sus llamadas se cobran acá, en nuestra casa, no en la suya. Porque si usted tiene algo que preguntar, nosotros corremos con los gastos y Adela contesta. Voy a repetir el teléfono. 777-4585. Fuera de Santiago, discado directo, 02. Ningún problema. Y el teléfono ya está funcionando. Vamos, la Adela, Adelita, contesta solo hasta las 10 de la mañana. Así que usted apúrese, llame al teléfono. 777-4585. Si está fuera de Santiago, te ponga el 02. Y Adela, sin ningún problema, va a contestar sus dudas. Exactamente. Eso es lo que queremos. Yo, Felipe, sí quiero señalarle algo a las telespectadores y los telespectadores. Es que el tema legal es muy, muy amplio. Y nosotros hemos querido, para hacer un mejor consultorio, para efectivamente poder responder en forma adecuada a las consultas que nos hagan telefónicamente, delimitar el espacio a cuatro temas fundamentalmente, que son derechos de familia, es decir, todos los problemas legales relacionados con la familia, los hijos, matrimonios, separaciones, que es un tema difícil, pero que existe. Exactamente. Eso queremos decir, primero, derecho de familia. Se están produciendo algunas llamadas, usted insista. Ahora, si por ahí quiere acotar alguna cosa para el programa, quiere algún condimento, ¿no es cierto? Porque va a ser de gran, de gran ayuda para nosotros. ¿Ya? Exacto. ¿Esperamos entonces? Esperamos hasta las 10 de la mañana. Y vamos con Tati, que está por allá. Ahora sí, yo le conté al principio del programa que íbamos a tener algunos errores chiquititos, sí, pero con cariño. Ahora sí vamos donde la Tati. Ya, aquí estoy. ¿Sabe qué? Ya empezó a sonar el teléfono y Adela se quedó ahí. Cinco llamados ya. Qué rápido, no se alcanzó ni a sentarla por... y ya está acosada. Bueno, ponga mucha atención porque este espacio es de gran interés. Yo y Diana. Hola. Vamos a hablar todos los lunes de economía, pero no se asusten. Una economía, la idea de este espacio de economía es que todos entendemos, todos logremos entender qué está pasando en el ámbito económico y bajar un poco el lenguaje que usan los especialistas, los técnicos, donde uno queda generalmente colgado de la ampolleta, dicho en buen chileno, y nos logra entender cuáles son los verdaderos significados de las bajas del IPC en este caso, etcétera, etcétera. La noticia de los últimos días ha sido sin duda el IPC negativo del mes de febrero, un menos 0,6%. Vamos a conversar de economía todos los días lunes con el periodista Samuel Silva, a quien le damos la bienvenida. ¿Sammy? Hola. Hola, hola. Él es, además de ser un simpático periodista y muy capacitado en el rubro económico, es editor de la revista América y Economía. ¿Eso es? Exactamente. Me cuesta prenderme los nombres, compré todos los cargos, pero eso es. Sammy, antes de comenzar y a propósito de este IPC negativo, la gente, mucha gente ha manifestado cierto grado de incredulidad respecto al 0,6 negativo, porque dice que los precios en realidad no han bajado tanto, o por qué a lo mejor se manejó, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos nosotros es salir a la calle a preguntar qué les pareciera una encuesta callejera, a preguntar a la gente si creían que habían bajado los precios. Vamos a verla. No, yo creo que la vida cada día sube más. El IPC, bueno, bajó un poco, pero siguen aumentando los precios. Efectivamente pienso que bajaron un poco. En absoluto. Creo que está totalmente falseado. Ah, no tengo idea. En realidad, con respecto a la verdura sí bajaron, pero en cuanto a la ropa, no. No, 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 ninguna baja en el IPC. Digamos, los precios se mantuvieron igual, ¿no? Sí. producto de las liquidaciones, inicialmente eso. O sea, no podría haber sido negativo, positivo sería, pues si los precios bajan, es positivo. No me di cuenta, la verdad. Quedaste horrores. O sea, no te podría decir si no, no estaba para nada que bajó. No estaban iguales. No me di cuenta porque me fui de vacaciones, entonces no... Ahí está entonces la encuesta. ¿Te puedes dar cuenta? no es toda la gente, pero mucha gente se manifiesta por decir lo menos incrédula respecto a una que hayan bajado los precios o que por lo tanto el IPC sea negativo. ¿Por qué? ¿Qué es el IPC? Bueno, lo que hay que entender es que el IPC se mide según una canasta de productos. Entonces es verdad que hay cosas que han subido. Los uniformes, por ejemplo, en el mismo informe del IPC que hizo el Instituto Nacional de Estadística, dice que los uniformes subieron un 30%. Fueron esa alza importante, pero que hay que tomar un promedio. O sea, los productos que bajaron fueron más que los productos que subieron. Y especialmente en febrero, que es un mes tradicional de IPC, de inflación negativa, hay una baja muy importante en verduras y en frutas y también en vestuarios por las liquidaciones de toda la temporada de verano. Pero aquí nos metemos en el tema central que es cómo se define el IPC. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú compras aros, por ejemplo? ¿Compras frutillas? A veces, también en verano. ¿Equipos de video? Una vez en la vida. Sí. Bueno, esas cosas pueden subir un millón por ciento y eso no va a influir para nada en el IPC porque no están esos productos en la canasta del IPC. ¿Pero con qué criterio entonces se confecciona la canasta del IPC? Bueno, se eligen 368 productos que se supone son los más representativos de lo que consume toda la población. Por decirte, está la melusa, pero no está el lenguado. Ya. Está el vino, pero no está el whisky. Ya. Está el trámite para sacar cédula de identidad, pero no está el trámite para sacar pasaporte, por ejemplo. Ya, la locomoción, por ejemplo. La locomoción Silas. Mira, son 368 productos de los cuales son todos los que todos los chilenos más o menos deben gastar o tienen que gastar. ¿Pero es una canasta democrática, por usar algún término, en el sentido de que efectivamente es representativa del consumo de una familia media, como dijo Telma Galve, subdirectora técnica? Democrática, no sé si es la palabra, pero es representativa. O sea, hubo un estudio del Instituto Nacional de Estadística en el cual se vio lo que la familia promedio consume y según eso se calculó, se determinó la canasta. Esto siempre está sujeto a revisión. Esta canasta es nueva, antes existía una canasta antigua, probablemente en unos años más va a haber otra canasta. El ideal sería que se midieran todos los productos y eso te daría una inflación absolutamente real de lo que está pasando con la economía. Pero eso es absolutamente imposible porque imagínate lo que significa medir los precios de todos los productos de Chile, en todos los locales de Chile, mes a mes. Eso haría, de partida de la cantidad de datos, que significa eso, haría reventar todos los computadores. Y la cantidad de gente que habría que tener para recopilar toda esta información, te hace absolutamente imposible, digamos, hacer el cálculo. Sammy, pero recogiendo la inquietud de la gente, yo encuentro que cabe de lo más bien preguntarse, ¿es posible manejar la cifra del IPC? No, no lo es. ¿Por qué? Porque la información, o sea, es posible si alguno de los encuestadores mintiera o si hubiera dolo o mala fe en alguna de las personas en toda la cadena en la cual se mide el IPC. Pero es tan importante que las estadísticas de un país sean confiables, porque estas estadísticas no solo son para nosotros, digamos, son estadísticas que se van a la Cepal, que se van a los organismos internacionales. Y el daño que tendría el país si mintiera con una estadística así es tan grande que simplemente no tiene sentido, digamos. O sea, por ganar un dividendo político en el sentido, por ejemplo, de que el gobierno quisiera decir... Hay elecciones en junio, por ejemplo. Claro, entonces ya la inflación está muy buena, qué sé yo, pero el daño en el largo plazo con esto es mucho, mucho peor que lo que se puede ganar en el corto plazo. Ya. ¿A quién beneficia este IPC negativo? ¿Y a quién perjudica también? Bueno, beneficia centralmente a todos los asalariados chilenos, a todos nosotros, porque somos levemente más ricos. Desde el momento que la inflación es negativa, tu sueldo alcanza para comprar más cosas, en términos generales. La gente que está endeudada en UEF, que no solo es el pequeño deudor que debe... tiene una deuda en UEF por una casa, sino que puede ser una gran empresa que también se endeudó en UEF con un banco. También se debe beneficiar porque la UEF empieza a bajar. Hoy día, precisamente hoy 9, la UEF llega a su valor máximo, que dependía de la inflación del mes anterior. Y ahora empieza a bajar durante todo marzo. Como dos pesos diarios hasta el 9 de marzo. Ya. Y la gente que ahorraba en UEF, que también es la otra contraparte. Claro, la gente que ahorraba en UEF, ha habido ya una tendencia a salirse de los depósitos en UEF, a irse a alternativas más rentables. Sacar la plata de ahí. Sacar la plata de ahí, la pueden poner, por ejemplo, en el mismo banco a una tasa fija, no en UEF. O irse a la bolsa, a fondos mutuos accionarios, a las libretas voluntarias de las AFP, que invierten mayoritariamente en acciones. Hay una cantidad grande de instrumentos en los cuales se puede invertir. Tenemos una encuesta, entiendo, acerca de las dudas de los ahorrantes en UEF, ¿sí? Podemos ir a verla, señor director, señor Mauricio Correa. Y nos afecta a nuestros sueldos, que en vez de ser superior va bajando. Bueno, yo pienso que a mí me perjudica por una parte y por otra no, porque yo soy jubilada, Montepiá, y el sueldo no alcanza, y si las cosas... no sé. Bueno, de que baja la UEF es lo único bueno que le encontramos. No tengo idea. Para nada. Bueno, es que uno tiene mayor capacidad para comprar. Los precios de los productos que ofrece el comercio tienen que bajar de acuerdo a la reducción del IPC. Ah, me imagino que todo debe ser más caro. Por favor, ese es cierto grado a los chilenos, positivamente. ¿En qué medio beneficia? A mí, no sé. Pienso que las cosas van a seguir igual. Van a subir, de todas maneras. A mí no sé, no sé, no me interesa. A mí no beneficia nada, porque yo soy de otra previsión. Todavía no recibió reajuste en el trabajo que estoy, así que no sé. No tengo idea. Es bien impresionante, porque es desconocimiento, es... realmente, y yo creo que no es culpa de las personas, necesariamente, sino que de verdad que la información económica ha estado siempre puesta en niveles, pero súper poco comprensibles para la... Sí, a mí eso me llama la atención mucho, porque en realidad la economía, digamos, para lo que le alcanza a uno el sueldo, cómo va a gastar su dinero, es algo que le interesa a toda la gente. Eso sí. Pero normalmente la información económica está para un sector, para el sector que está más informado, de los bancos, de las empresas. Y yo encuentro que es muy importante que haya información económica para el público en general, digamos. Bueno, la idea de este espacio es justamente eso, aterrizar toda la información económica, porque su casa es una empresa. O sea, usted, señora de viña de casa, es un economista en potencia, un ministro de Hacienda en potencia, como dijo alguien por ahí alguna vez. Entonces la idea es que todos estos términos que usted no entienda, poder explicarlo, poder aterrizarlo y poder llevarlo a la vida diaria, en el fondo. Para eso, Samuel Silva, que nos acompaña hoy día, nos va a acompañar también todos los lunes. Llámenos, escríbanos, cuéntenos su opinión, pregúntenos sus inquietudes. Sammy, muchas gracias, bienvenido al programa Buenos Días a Todos, esperamos tenerte durante una larga temporada con nosotros. Un millón de gracias, por lo mismo que yo espero. Muy bien. Me gusta estar contigo. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más Buenos Días a Todos. ¡Nueve! Porque quiere decir que están viendo nuestro programa. Adelita ya despertó, me imagino, entonces, ¿no? Sí. Abruptamente. Ártame, sigues llamando. ¿Quiere que le cuente? ¿Qué? ¿Usted quiere tener guaguita? Sí. Adela es tan profesional que en la mañana no tenía con quién dejar a su guagua y se vino con guagua y todo. Mentira. Claro, y la guaguita la tiene la señorita Dori, nuestra secretaria. Ahí, ¿qué se ve? Y a la nana de la guagua que venga, rápido. No llegó la nana de la vela, por favor, no es posible. Porque la señorita Dori tiene que escribir a máquina y ahí está con la guaguita, así que la nana que venga, por favor. ¿Y es un bebé? ¿Un bebé? ¿Un bebé? Claro, tiene 24. ¿Es edad? Un añito de la noche. Un año de vida. Pato, ¿usted podría decirnos así si tiene ganas la hora? Claro, y muchas cosas más le podría decir también. Las 8 de la mañana, 39, 8, 39. Por ejemplo, el teléfono, el número telefónico. A ver, a ver. El 777-4585. Qué bueno. ¿Y si está fuera Santiago, Pato? Tiene que marcar el 02. ¿Y cuánto paga? Usted no paga nada. No, yo no. No, y tampoco la persona que no se va a llamar de Punta Arenas, de Antofagasta, de Arica, de Los Ángeles, de Angola, etc. ¿Televisión Nacional asume la responsabilidad y el gasto? Totalmente, totalmente. O sea, le quería yo decir a la familia Camiruaga que está en Linares, que llame nomás. Aprovechen de saber por Felipe. Nos sale gratis. Oiga, yo tengo familia en Ovalle también. ¿En Ovalle? Claro. ¿No hay problema? No, no hay. ¿No? No. Oiga, ¿qué le parece la pinta hoy día de la mañana? Sovash. Esa corbata, yo la digo Censa. ¿Qué le parece? Censa. Censa, Censa. Cuéntenos, entonces. García Irusta. Dos direcciones, Santiago y Viña del Mar. ¿Se la sabe? Me la sé, pero se la voy a recordar más ratito. No tiene ni idea. Pero ¿para qué me ponen aprietos en conflicto? De pésima que soy. No, pero debe traer la dirección por acá. No, no, si la dirección me la sé, no se enoja a la gente García Irusta. Pero lo que pasa es que el problema es que nos ayudaba a ser a Candelaria Goyenechea o Isidora Goyenechea. Isidora Goyenechea, caramba. No. ¿Ves? Estamos confirmando eso, vale, la dirección correcta. Pero en Viña del Mar están ahí frente al casino. Después te cuento. Bien, vamos a la cápsula, nos gritan desde arriba. Sí. ¿Sabe de qué se trata esta cápsula? Y ahora resulta que según las últimas encuestas de opinión pública efectuadas a nivel nacional, uno de los máximos problemas que afectan y que preocupan a la ciudadanía es justamente el problema de la delincuencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros perseguimos los días lunes? Lo sabe usted, ¿no? Sí sabe. Ayudar a prevenir, pues. Sí, Felipe. Pero si el espacio lo tiene que hacer usted, ¿para qué me pira la pelota a mí? ¿Y para qué lo sentaron acá al lado? ¿Ah? Para que me acompañara y me ayudara, ¿no? Para que esté ahí de... O para que haga propaganda. Eso también es cierto. Ya está. No, lo que pasa es que todos los lunes vamos a tener cápsula de delincuencia. Ya. ¿Qué es lo que ha hecho usted? Eso. Y es para prevenir, en el fondo, que a uno lo delincuencien. Claro. Queremos ayudarle y enseñarle y darle algunas ideas de cómo prevenir que la delincuencia lo afecte. Eso era, ¿no? Ya. Vamos a mirar la cápsula. La ocasión hace al ladrón. Recuerde que la seguridad de su casa es prioridad número uno. Cada vez que usted salga por períodos breves, tome las siguientes precauciones. Asegúrese que puertas y ventanas se encuentren debidamente cerradas. Si tiene antejardín, el portón o reja debe permanecer con llave o candado. En lo posible, deje luces encendidas, así como aparatos de radio o televisión funcionando. Con pequeños detalles, usted le entregará seguridad a su familia. Ahí está, ¿ve? Ayúdenos usted también y denos ideas, se le ocurren algunas más. Ayúdenos, nosotros vamos a tratar de mostrárselas y presentárselas al resto de los chilenos. Y que no solo chilenos, y también nos ven en Perú, también nos ven en Argentina, también en Ecuador. Y alguien me contó que en la guatita de abajo de Miami también. Vamos a confirmarlo y le vamos a contar. Otro espacio que vamos a tener los días lunes es un espacio dedicado con todo cariño para las mamás y papás. Un espacio de medicina. En la sección medicina, un espacio para niños. El espacio de medicina pediátrica. Y nos va a acompañar todos los días lunes la pediatra Verónica Gaete, a quien le damos la bienvenida al programa Buenos Días a Todos. Verónica, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y todos los lunes. A mí la verdad que es un gran gusto, buenos días a ti y a todos, a todos. A todo el país. Sabes tú que, si sabes perfectamente, empiezan las clases, ¿no? Hoy día lunes y empiezan inmediatamente los problemas en todas las casas que los niños empiezan a resfriar. Yo creo que por esto de sacarlos muy temprano en la mañana, o porque se ducha y salgan con el pelo mojado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quisiera hoy día invitarte a conversar justamente sobre los problemas respiratorios, sobre resfrío, fundamentalmente. Es súper importante, Tati, porque la verdad es que las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de consulta en pediatría, ¿ya? La más frecuente de todas, obviamente, es el resfrío común, que es la más leve también, ¿eh? ¿Qué hacemos con un niño resfriado? ¿O cuándo decimos que un niño está efectivamente resfriado? Mira, el resfrío común consiste en la infección del aparato respiratorio alto, nariz y garganta, por un virus, ¿ya? Ahora, ¿cómo se manifiesta este típico niño que es tornuda, que está moquillento? Que puede rechazar algo la alimentación porque le duele la garganta, que puede tener incluso fiebre, pero fiebre que dura como máximo dos o tres días. Y poquita, igual. Puede tener también 40, 39. Hablemos de 39, sí, con facilidad, sí. Pero por pocos días, ¿ya? Y una cosa muy importante, el niño en general se ve animoso, salvo en los momentos que tiene fiebre, pero le baja la fiebre y el niño... Y como si nada hubiera pasado. Exactamente. ¿Qué hace uno con un niño así? Mira, lo más importante es que las mamás comprendan que el resfrío se pasa solo, ¿ya? Y que lo único que tienen que hacer es esperar que se pase y suministrarle durante ese tiempo las medidas de cuidado general de una infección respiratoria aguda, que son las siguientes. A ver. Primero, dele mucho líquido a su niño, mamá, ¿ya? Segundo, ¿por qué? ¿Y por qué líquido? Porque le va a permitir eliminar todas las secreciones que tiene en la vía respiratoria, ¿ya? En segundo lugar, evite que pase frío, pero también tiene que evitar sobreabrigarlo. Uno tiende a abrigarlo y a vestirlo como esquimán a los pueblos niños. Es un problema bien común en China. Y ojalá pone el estufo en la pieza también para que esté calentito. Y mientras más, chicos, más arropada la guagua, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, no, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si tú sobreabrigas a un niño, el niño va a transpirar en exceso. Entonces, todo el líquido que tiene en exceso, que debería utilizarlo para eliminar bien las secreciones, lo está perdiendo a través de la transpiración, ¿ya? Ya. Por otra parte, si ese niño hace fiebre, no va a tener cómo eliminar el exceso de temperatura que está produciendo su cuerpo. A ver si me gusta. O sea, mucho líquido evita el frío y el sobreabrigo. Y por último, si tiene fiebre, primero tiene que desvestirlo. En segundo lugar, póngale paños fríos. Y solamente si la temperatura no le baja y sigue alta, más de 38, 5, con esta medida, puede usar un medicamento que se llama paracetamol. ¿No hay que echarle paracetamol en la primera vuelta? No, idealmente seguir estos tres pasos. Pero, ¿y qué pasa con la tos? Porque ese es otro aspecto que también viene siempre con la cosa del resfrío. Uno tiende a comprar y a dar de recetas anteriores que dio el médico pediatra, remedio para la tos o jarabe. Claro que sí. Mire, generalmente la tos se encuadra dentro de un cuadro de bronquitis, ¿no es cierto? Que puede ser una bronquitis, digamos, catarral, una obstructiva, una bronconumonia. Pero, contemplemos la tos desde el punto de vista de la bronquitis, ¿no es cierto? Que es una enfermedad generalmente causada por un virus que además de atacar a la pata respiratoria alto, compromete los bronquitis, ¿no es cierto? Entonces el niño tose y muchas veces puede tener flema también. Ahora, es muy frecuente la consulta que me hiciste tú, la más llegan desesperada a la consulta porque mi doctora, mi niño tiene tos, ¿no es cierto? Como si fuera un signo de la verdad. Es que es un poquito reexasperante, ¿no? Además justo toser en la noche los bebés. Sí, yo creo que tenemos que aprender a tener más tolerancia, ¿por qué? Porque la tos no es grave, al revés, es un mecanismo de defensa que tienen los bronquios para eliminar la secreción. Es bueno. Es bueno, ¿ya? ¿En qué caso la mamá debe preocuparse ante la tos? Si la tos es muy frecuente y persiste a lo largo de varios días, ¿ya? ¿Cuántos son varios días para empezar a preocuparse? Yo te diría más de cinco días, ¿ya? En segundo lugar, si la tos se asocia a fiebre de más de tres días de evolución, ¿ya? En tercer lugar, si la tos se asocia a dificultad respiratoria, ahí sin ninguna duda, ¿ya? ¿Ya? Y por último, si la tos es tan importante, ¿no es cierto?, como para impedirle realizar una vida normal al niño. Sí, le bajan ahogos, por supuesto. Y esta cosa, Verónica, de la bronquitis obstructiva se llama, ¿no? Que se pone tan de moda en los meses más de invierno. Exactamente. Bueno, este es un tipo de bronquitis que es muy frecuente en los niños menores de dos años, ¿ya? En que además los bronquios se obstruyen. Y se manifiesta que el niño tose mucho, le silba el pecho y tiene dificultad para respirar. Ahora, ¿cómo puede identificar una mamá que su niño tiene dificultad para respirar? Para eso nos vamos a apoyar en estas imágenes que son gentileza del servicio de lactantes del Hospital Calvo Maquina. Mamá, un niño que tiene dificultad para respirar, respira más rápido que lo normal. Respira agitado, ¿ya? Puede moverse en las aletas de la nariz como veíamos al principio de otras imágenes, ¿ya? Y además se le hunde la piel entre las costillitas y debajo de las costillitas también, ¿ya? Cuando la dificultad respiratoria es muy grande, el niño se ve francamente angustiado, ahogado y puede ponerse morado incluso, ¿ya? Ya. Eso es lo sin dificultad respiratoria. Ante signo de dificultad respiratoria, la mamá debe llevar a su niño al médico. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ves que el niño lo lleva a la posta o al doctor? Exactamente, Tatiana. Verónica, recomendaciones generales para las mamás en estas épocas que empiezan los resfríos porque se contagian con los otros niños del colegio, del jardín, etc. Mira, yo le diría a las mamás, mamá, quédese usted tranquila en su casa, ¿no es cierto? Y no se preocupe si su niño está cursando con un cuadro respiratorio que consiste en mojo, tos, no muy importante, fiebre de menos de dos o tres días y no está con dificultad para respirar, ¿cierto? Ahora, en este niño preocúpese de administrar las medidas generales de las que ya hablábamos. ¿Pero lo manda al colegio o no lo manda al colegio? Mándalo al colegio, salvo si tiene fiebre, ¿ya? Mándalo al colegio. Ahora, preocúpese y consulte a médicos, ¿no es cierto? Si su niño está cursando con un cuadro respiratorio en el que tiene tos muy frecuente y persistente, tiene fiebre de más de tres días o tiene dificultad para respirar. Eso es obvio. Ya. Esas son las recomendaciones principales entonces. ¿Nosotros nos vamos a ver el próximo lunes? Sí, Tati, juntamente a eso te quería hablar. A ver, cuéntame. El tema para la próxima semana es un tema de mucha trascendencia en la actualidad, el cólera. Ay, ya. Queremos que los televidentes nos llamen para manifestarnos todas las dudas que tengan al respecto, ¿ya? Y así la próxima semana vamos a plantear el tema con un enfoque eminentemente práctico. Y para dedicado a los niños especialmente, ¿no? Exacto. Muy bien, Verónica entonces nos va a acompañar todos los lunes. Acuérdese, llámenos, escríbanos, sugiéranos temas. Ella va a estar encantada de atenderlo. Muchas gracias. Adiós, Tati. Fato, ¿qué le pareció? Excelente. El carillón de Televisión Nacional de Chile. Eso es para indicar la hora, que faltan 9 minutos para las 9 de la mañana, 8.51, Tati. Muy bien. Y con esa hora nos vamos a ir ahora a donde Alejandro Guillea, al Departamento de Prensa, porque ya está preparado el resumen con las noticias más importantes de las primeras horas de la mañana. Alejandro. Gracias, Tati. Estamos justamente recibiendo una noticia proveniente de Alemania, por la agencia internacional EFE, y que se refiere al caso Honecker. El cable indica que la Fiscalía de Berlín prepara el acta de acusación contra el ex jefe de Estado germano oriental, Eric Honecker, mientras crece la convicción de que el gobierno chileno lo devolverá a Alemania. Hubert Schultz rebatió hoy lunes, dice en declaraciones a una emisora de Berlín, lo ha firmado recientemente por Martin Hirsch, ex juez del Tribunal Constitucional, según el cual no existen fundamentos jurídicos para acusar a Honecker. Ello porque la orden de disparar en las fronteras de Alemania Oriental, según el jurista, no estaba penalizada. El jurista, en cambio, entrevistado, Schultz, recordó que el gobierno comunista se había comprometido, basándose en el derecho internacional, a garantizar la libertad de movimientos y de abandonar el país sin impedimentos. Esa es una información que estamos recibiendo de Alemania. El caso Honecker va a seguir siendo noticia durante todos estos días, e incluso en Alemania se esperaba que pronto el presidente Elwin en Chile iba a ordenar que se entregara a Honecker a Alemania. Eso es al menos lo que está pensándose en la capital de Alemania, Bonn. Pero vamos a otras informaciones internacionales. Un timonel que se quedó dormido sería el responsable de la tragedia marítima ocurrida ayer en Tailandia, que dejó un saldo de 89 muertos. De acuerdo a la información, el timonel no habría escuchado los reiterados toques de sirena que le hizo un buque a cisterna, segundos antes que esa nave partiera por la mitad a un transbordador. Los equipos de rescate reanudaron hoy la búsqueda de más de 20 personas aún desaparecidas. La policía informó que el capitán del transbordador, que según los primeros informes, se encontraba internado en un hospital con fuerte custodia policial, se habría fugado. La mayoría de las víctimas eran tailandeses de ascendencia china, que regresaban de un viaje al santuario budista de la isla de Chi Chang, a unos 25 kilómetros de la costa continental de Tailandia. También las noticias son preocupantes desde Yugoslavia. El Ejército Federal Yugoslavo atacó a cañonazos varias localidades ubicadas en Croacia. Las acciones armadas continúan mientras se espera la llegada de 14.000 efectivos de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas. Varios incidentes armados y vuelos de helicópteros militares se registraron en Croacia durante la noche del domingo y esta madrugada. Según la agencia de prensa croata JINA, los autonomistas serbios y el Ejército Federal incendiarían varias casas en los poblados croatas controlados por ellos. En tanto, en Bruselas, los jefes de las comunidades serbias, musulmanas y croatas de Bosnia y Herzegovina continúan las negociaciones iniciadas el sábado. Según un portavoz de la Comunidad Económica Europea, en las reuniones se han alcanzado progresos evidentes, pero aún no hay acuerdo sobre una nueva constitución que permita zanjar el conflicto en esa región yugoslava. Volvemos a Chile y a las calles de Santiago. Cuando usted todavía estaba durmiendo o empezaba a levantarse, ya 24 horas estaba en las calles y más o menos lo que vio desde temprano es que estas calles se han visto atochadas por la presencia de miles de vehículos. Esta situación se ve agravada por el inicio del año escolar, fecha a la que se suma el tráfico de miles de transportistas. Estamos observando imágenes captadas esta mañana por 24 horas en un helicóptero que recorrió distintos sectores del Gran Santiago, un helicóptero de carabineros en que estaba 24 horas. El problema de la congestión, que con la baja de temperaturas de las próximas semanas se traducirá en contaminación, espera ser reducida por la licitación de vías y el mejoramiento del transporte público. Sin duda, si la locomoción fuera suficiente, todos preferiríamos que esta situación vaya mejorando y usted puede ayudar, dejando su auto en casa cuando pueda y se desplace en otro tipo de vehículos. Vamos a una información de Antofagasta. La Asociación de Industriales de Antofagasta aseguró que el sector privado y empresas estatales van a invertir, fíjese bien, 1.025 millones de dólares en minería, lo que va a consolidar a la segunda región como la capital de la minería chilena. El 60% de esas inversiones, se dijo, van a provenir del sector privado. Entre los mayores proyectos se cuenta la ampliación de la escondida con una inversión de 200 millones de dólares. Y vamos nuevamente con Felipe para que nos siga contando de todas esas sorpresas que han preparado junto con Tati Penda. Felipe. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, tenemos grandes sorpresas. Antes que nada, quiero agradecer cariñosamente, en nombre de todo el equipo del programa Buenos Días a Todos, en nombre de Televisión Nacional de Chile, a las innumerables llamadas que ustedes están haciendo al teléfono de este programa para que Adela, nuestra consultora legal, conteste. Y además, apoyando, felicitando. Muchas gracias. La verdad que es un reconocimiento a mucho trabajo del equipo y a todo el cariño que les estamos entregando a esta hora de la mañana. ¿Quiere que le recuerde el teléfono para que insista? Bueno, es el 777-4585. 777-4585. Si está fuera de Santiago, anteponga el 02 y las llamadas corren por cuenta del Buenos Días a Todos, sin ningún problema. Bueno, yo lo quiero invitar a que conozcamos la tercera parte del informe meteorológico que nos ha enviado la Dirección Meteorológica de Chile, siempre con un gentil auspicio de Paper Mate y su producto, los lapicitos luminosos de Paper Mate. Están acompañándonos durante toda la mañana en el informe y el pronóstico del tiempo. Y ahora sí, vamos de lleno al informe del tiempo. Arica Antofagasta, costa nubosidad parcial, interior despejado. Antofagasta La Serena, costa nublado, variando nubosidad parcial, interior despejado. La Serena, Curicó, nubosidad parcial. Curicó, Puerto Montt, nublado y chubascos ya. Puerto Montt, Punta Arenas, nublado y chubascos en declinación. Región Metropolitana, nubosidad parcial, máxima probable, 26 grados. Mandó a los niños al colegio muy abrigados. Bueno, va a ser un poquitito de calor en la tarde, pero ahora en la mañana habían unas nubes que por ahí estaban un poco amenazantes. Mínima de hoy, 12 grados, fue a las 7 de la mañana. Bueno, ahora ha llegado un momento muy especial en este programa. Quiero invitar a que conozcan a una dama, a una señora, a la reina del horóscopo mundial, diría yo. Profesional, astuta, hábil. Conoce de su profesión, conoce de lo que habla, el horóscopo con Nena Borrero. Gracias por la exageración. Nada, usted lo merece todo, nenita. Gracias. Muy buenos días y mucha suerte en esta etapa que empieza usted acá en Televisión Nacional. A ti también y a todos los amigos de aquí, por supuesto. Buenos días a todos. A los amigos que ya me conocen y a los que van a empezar a conocerme. Para estos últimos quiero decirles que me asento un poquito cantadito, como dicen ustedes, se debe a que soy caleña de Cali, Colombia. Vivo aquí hace 16 años y quiero a Chile y a los chilenos casi tanto, tanto como a los colombianos y a mi patria, por supuesto. Qué lindo, qué lindas palabras. Me recordó una actuación de Escuela Iglesias en... Os amo, os adoro. No, nada que ver, nada que ver como dicen aquí. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, amigos, estamos en Pisis, que empieza el 20 de febrero y termina el 20 de marzo. A propósito de esto, quiero decirles que las fechas varían un poquito según diferentes horoscopistas o astrólogos. Entonces, ustedes espero que vayan a seguir mis fechas, pero si no, no importa. Yo les aconsejo de todas maneras a los que nacen a comienzos o fin de cada signo, que miren o escuchen ambos signos y entonces adapten a sus circunstancias, a sus características y a lo que más les conviene. Danita, perdón. ¿Sí? Fui muy roto esta mañana con usted. No le ofrecí un cafecito. ¿Quiere un cafecito? Bueno, sí, gracias. Porque nos acompaña durante toda la mañana Monterrey. Y eso da ánimo el café. Eso da ánimo Monterrey, que es el verdadero tostado natural, así que yo lo voy a buscar. Nos ayuda a despertar. Ya, yo mientras tanto sigo. Por favor. Ya. Bueno, las características generales de este signo Pisis, que les voy a mostrar una recreación aquí. Aquí tenemos a Neptuno, que es su planeta regente, que tiene a los dos pececitos. Y esta es otra representación, en que están también los dos pececitos. Aquí está la constelación. Acá está el planeta Júpiter, porque antiguamente Júpiter era el regente, hasta que se descubrió Neptuno. Y estos dos pececitos unidos por un cordel, significan que el uno es negativo, depresivo, se va siempre a las profundidades, al subsuelo, al submundo, al submar, de casi, casi que a los vicios, a la depresión. Y el otro es el positivo, el positivo, el optimista, el que lo saca al flote y es el que se sacrifica muchas veces por la humanidad. Este signo es de agua, por lo tanto sensible, mutable, por lo tanto comunicador y femenino, o sea, reservado, estratega y reflexivo. Y ahora hoy vamos a comenzar en el horóscopo con Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Gracias. No le conviene mezclar negocios con placer, podría encontrarse en aprietos. Su carisma le ayuda a vencer la resistencia de un rival y a conquistar un amor. Cuide los ojos. Tauro, 21 de abril al 20 de mayo. No se le recomienda entablar juicios hoy. Es preferible aplazarlo unos días mientras estudia una salida más conveniente o más apropiada. Progreso en el área de finanzas. Buen día para hacer llamadas. Géminis, 21 de mayo al 20 de junio. Reuniones sociales y romances muy favorables, especialmente con personas de Sagitario. Hoy están muy afines. No hay nada concreto sobre un aumento de ingresos, pero no deje de insistir. Sea paciente. Le conviene mucho una dieta. Cáncer, 21 de junio al 20 de julio. Muy buen día para hacer un presupuesto ya que los gastos han aumentado. Y en esta época con colegios, uniformes, etcétera, etcétera. Comienza eso sí por prioridades. Muy buenas relaciones familiares y excelente momento para reconciliaciones. Leo, 21 de julio al 21 de agosto. Dedique el día a examinar sus labores y comience por las más difíciles. Trate a arreglar cualquier malentendido. Problemas estomacales por excesos en la comida y quizá en la bebida. Cuídese. Terminamos esta primera parte con Virgo, 21 de agosto al 20 de septiembre. Ajá. Un amor del pasado podría regresar con consecuencias imprevistas. Tiene que tener muy, muy en claro sus sentimientos. No abuse de sus fuerzas y aprenda a delegar responsabilidades. Bueno, terminé la primera serie. Tenita, aquí cada uno... Libra para después. Libra después. Sí. Atención a todos los colegas de Libra. Oiga, aquí cada uno adorna su espacio como más le parezca. Sí. Por ejemplo, el gong ese que le tiraron cuando le gustó, ¿no? Ah. ¿Le gustó? Bueno, como hoy estoy, la verdad estoy un poquito nerviosa, no le puse mucha tensión. Ay, pero escuchémoslo. No sabía qué quería decir, si era que no estaban de acuerdo con lo que yo decía o qué. Un gong... A ver, mire. A ver. Eso quiere decir que... No, sí está bien, está bien. Tal vez lo haría más corto. ¿Tú crees que distrae? No. No, no, no. Ahí ya me puso tiritón. Miri, te la dejo entonces con su café Monterrey, muy bien sentadita acá. Después vamos a ir con la segunda parte del horóscopo y yo ahora voy a ir a nuestro living room porque ahí tenemos un gran, pero gran personaje que nos va a acompañar también durante todas las mañanas. Cuando son las 9 de la mañana, 4 minutos, Felipe. Muchas gracias, Pato. Bueno, yo les quiero presentar a este señor. Antonio Márquez se llama, es una gran persona. Él es publicista, es periodista, es bombero. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Y es un gran amigo y nos va a acompañar durante toda la semana. Va a estar tú los lunes y los jueves. Sí, los lunes y los jueves. Perfecto. Y vamos a conversar cosas bien entretenidas porque están pasando cosas importantes con respecto a España. Se cumplen los 500 años del descubrimiento de América. Madrid está de moda. Sevilla está de moda. Sevilla está de moda por el... Barcelona está de moda. Barcelona por los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y España se podría decir, la onda hispana está de moda. De moda. Y este espacio, Toño le puso un nombre que se llama, la pequeña historia de la gran historia. Claro, la pequeña historia de la gran historia. Buenos días a todos. La verdad es que este es el año de España, es el año del descubrimiento de América, es el año de América y es el año de Cristóbal Colón. Y este año nosotros, los días lunes, vamos a ir tratando, porque es un personaje muy complejo, Felipe, vamos a ir tratando de conocer a este Cristóbal Colón. Y vamos a partir por las cosas más simples de él, vamos a decir, bueno, quién era, quién era el papá, tenía papá, tenía mamá, tenía hermanitos, tenía una hermana bianca. Entonces vamos a tratar de conocer de a poco este personaje. Y es un personaje que de aquí a octubre, yo creo que ni siquiera viéndolo todos los días, lograríamos conocerlo en profundidad. Vamos a tratar de ayudar un poco con la gráfica para entender la historia de Cristóferos Columbus, o sea, Cristóbal Colón, que Cristófero quiere decir el que lleva a Cristo. O sea, estamos detrás incluso de un personaje casi mesiánico. Vamos acá, papá, mamá. Nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto?, a don Doménico Colón, Doménico Colón y a doña Susana Fontanarosa. Ahora, Doménico Colón, cuando se funda la ciudad de Santo Domingo, es el nombre, es el recuerdo de Doménico, del padre Cristóbal Colón. Un pequeño detalle. Bueno, esta pequeña pareja, esta familia va a tener cinco hijos y los cinco hijos que nosotros vamos a tener con él, con Doménico y con Susana son Juan Pellegrín, muerto en la infancia, Bartolomé, que va a ser gran almirante y compañero y gobernador junto con Colón en América, Cristófero, que ya lo pusimos canoso porque casi siempre fue canoso, Jacopo, y que Jacopo después se va a llamar Diego, va a tener un cambio de nombre, y Bianca. Esta es la familia del niño Colón. La vida de Cristóbal Colón es una vida marinera, es una vida dedicada a, no es cierto, él no tiene la idea del descubrimiento, no crean que cuando niño Felipe decía, cuando yo sea grande voy a descubrir América, no, esa cosa no existía en ese momento. Sí existía una serie de antecedentes, se sabía que Portugal estaba iniciando todo un ciclo, no es cierto, abriéndose hacia el mar, se sabía, no es cierto, que en Asia estaba la Tierra de las Especies, se había leído ya Marco Polo, había una serie de libros que hablaban de estas tierras maravillosas que era el Asia, esta Tierra de las Especies. Y Colón se va formando en eso y entra a la Marina, o sea, entra a la Marina Mercante, como un marinerito chico. Y en una expedición en la cual él viaja desde Genova al Genovés italiano, habrá mucha gente que tendrá muchas teorías, pero todos ya coinciden en que es Genovés y que nació más o menos en 1451, Felipe, el mismo año que nace también Isabel la Católica, tiene la misma edad. Ah, ya. Ajá. Bueno, en el año 76, Cristófero tiene 16 años, 15 años, en uno de estos viajes es atacada la flota en que él va y llega a Portugal. Llega al centro donde se están iniciando los grandes estudios de cartografía, estudios y análisis de lo que es el mundo. Y aquí lo vemos en la moda, la moda de la época, donde Cristófero Colombo va a hacer una cantidad de viajes. Entre ellos llega a Inglaterra, de Bristol en el año 77, viaja a Islandia, o sea, sale al Atlántico del Norte, está en África, en el norte de África, los portugueses están llegando a África. Y aquí conoce, siguiendo, ¿no es cierto?, esta línea de época, aquí conoce Cristóbal Colombo a Felipa, Felipa, claro, la cosa, Felipa Morís de Perestrelo. Su cónyuge. Su cónyuge, hija, ni más ni menos, ¿no es cierto?, que del primer gobernador de Porto Santo, o sea, estamos en la zona de África, en la costa. Y ahí el tipo se dedica a una muy buena hija, bueno, se casó con la hija del gobernador. Cristóbal dice en las leyendas que se sentaba a mirar al Atlántico hacia afuera y mientras miraba hacia afuera de repente decía, oh, ¿qué habrá más allá? ¿Ah? Llegaban una serie de elementos en esa época, se comentaban muchas cosas, como por ejemplo, barcos que de repente traían unos muertos, perdidos, ¿no es cierto?, con unos tipos que eran desconocidos, maderas labradas, talladas, mil detalles que hablan de que hacia el otro lado algo había. Vamos corriendo con el tiempo. Él se casa el año 1479 con la Felipa. Parece que no son muy felices, solo tienen un hijo porque ella muere rápido. Cosas de la vida. Cuando Cristóbal llega a hablar con el rey, habla con el rey Cristóbal, llega con su hijo Diego, que ya Diego tiene un año y medio, dos años. Ahí se encuentra con su hermano Bartolomé y deciden, ya metido en este rollo, que el gran camino hacia Asia, hacia Asia, puede ser por el occidente. Y no necesariamente como los portugueses están planteando hacia abajo. Van a Inglaterra. Bartolomé va a Inglaterra. Bartolomé, no cierto, va a Francia y le presenta el proyecto y les cuenta. Se nos ha ocurrido. No, se nos ha ocurrido. Basado en Toscanelli, basado en esto, basado en Ptolomeo, basado en todas las... Los grandes autores. Hay un camino que lleva al Asia, pero por Occidente. Fracasan en todos lados. Decepcionados, se va Cristóforo Colombo con su hijo Diego a España. Y ahora viene la última etapa previa, que es la gran etapa española. Aquí tenemos, no cierto, a Cristóbal Diego. Aquí está la Rávida, no sé cómo está la Rávida. Y aquí tenemos a Antonio de Marchena, que va a ser el hombre clave, que lo va a escuchar y le va a creer. Y Antonio de Marchena va a empezar a mover todas sus influencias para poder contactar a Colón con la reina Isabel. Finalmente, se conocen. Y aquí tenemos el primer encuentro, ¿no es cierto?, en Alcalá de Henares, donde Cristóbal Colón conoce a la reina y le cuenta el proyecto. Estamos en España. Ahora conoce, porque era así con Cristóforo, a Beatriz Enríquez de Arena. Beatriz Enríquez de Arena. Se casa con él, entre comillas, tienen un hijo que también, entre comillas, que va a ser don Fernando y que va a ser el gran autor que contará la vida de su padre Cristóbal. Está en esto y él su obsesión, su obsesión en esos días es descubrir este camino al occidente. Pelean tanto porque es un tipo tan extraño, y recién estamos empezando a conocerlo, Felipe. O sea, hay mil cosas. Es tan extraño que ya se pone obsesivo. Y tan obsesivo se pone que pide capitulaciones, quiere ser virrey de lo que él haga, quiere ser gobernador de lo que él haga. Empieza a dispararse hacia lo alto. Se puso estrellita. Hasta que finalmente, se puso estrellita. Hasta que finalmente, por fin, después de muchas vicisitudes, logra financiar su viaje. Y parte la gran epopeya de la cual yo creo que vamos a estar hablando durante todo este año. Claro que sí, porque la historia de Cristóbal Colón es muy larga de la forma que lo cuenta Toño. Se hace corta porque es muy entretenida, pero la verdad que vamos a necesitar mucho tiempo para conocer toda la historia de Cristóbal Colón. Entre otras cosas, solo para mirar, solo para mirar, aquí tenemos a gran Cristóbal. Ya mayor, ¿no? Claro, ya de almirante. Y aquí tenemos algunos detalles que vamos a ir viendo a lo largo de este año. Nos encontramos el jueves. De todas maneras, Felipe. El jueves nos encontramos con Toño Márquez una vez más para seguir, para seguir conociendo acerca de la pequeña historia, de la gran historia. Y ahora vamos a conocerla ahora rápidamente, Pato. Las nueve de la mañana, doce minutos, nueve, doce. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Y rápidamente vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos con Buenos días a todos. A cualquier hora del día, este es el sonido que reúne a la familia en torno a lo natural. Es el sonido de suco. Todo el sabor y las vitaminas que reúnen a la familia. Suco. Ya estamos de vuelta en el programa Buenos Días a todos desde Arica a Punta Arenas, más aún. La Antártida, Isla de Pascua. También saludos a... ¿A quién más saludamos? ¿A quién quieren saludar? Chiloé, Tiltil, Chillán, Puerto Williams, Renca, Maule, Juan Fernández. ¿Qué? Lota le dije. Mininco. Pueblo Chiquitito del Norte. ¿Qué más? Cachilluyo. ¿Qué más? Chiloé, ya lo dijimos, al agua. Chonchi. Renayco. Obaye. Tengo que saludar a Obaye, no hay que se me enoje a los parientes después. Y Santiago, la gran área metropolitana también. Toda la familia que nos está mirando y que se incorporan a esta gran familia, que es el programa Buenos Días a Todos, que queremos compartir con usted de principio a fin. Valparaíso. Valparaíso, por ser también. Ella es, usted la conoce, ¿cierto? Mónica. Ella la ha acompañado diariamente, todas las mañanas. Durante muchos años. Años, de años. Mónica, es lo más famoso que hay, la cocina de Mónica. Bueno, ella va a estar aquí también, todos los días, acompañándonos y dándonos datos muy prácticos. Así es, así es. Buenos días a todos. Buenos días. Tati, ¿cuál es la pregunta que más te amarga en la mañana? ¿Qué hago de comida? ¿Qué comemos hoy? Las mujeres, para que usted vaya aprendiendo... ¿Se conoce usted? Perdón, Felipe Cameruaga. Ya me dio besito aquí, no quería contar para no producir, digamos, qué sé yo. Yo a la señora Mónica la conozco de que era un niño. Exactamente. Hay muchos lolos. Fíjate que es tan simpático, de repente me encuentro, coge y me dice, fíjese que yo era chiquitita. Muchas gracias. Y mi mamá la veía cuando mi mamá era chica. Eso ya es más todo. Es mucho, ¿no? Claro. Oye, mira, lo que yo te quiero contar es lo siguiente, que las mujeres tenemos, yo diría que dos problemas. El que hago de almuerzo hoy día y el que me pongo, que también es importante que tú... No tengo nada que ponerme en casa. Pero ese no es problema. El que hago de almuerzo hoy día lo vamos a solucionar diariamente, porque yo voy a venir todos los días a darles el menú, amiga. ¿Qué hacemos hoy? Y yo, como tú ya lo reconociste, soy bastante antigua, voy a remontarme, Tati, a la cocina nuestra casera, tradicional. Los guisos de antes. Y los fáciles. Y los sanos. Claro. Y los cundidores y los económicos que eran. Y la cocina va a estar enfocada a la familia, siempre una familia, papá, mamá, cuatro niños, ¿ah? Ya. Pensando que hay esos mandibulines de 18, 19, 20 y tantos. Que se lo tragan todos. Que tragan todos. Y los chicos que son un poquito más mañosos a veces para comer. Ya. Así que partimos hoy día. ¿Qué vamos a comer hoy día? Pregunta a la almuerzo. ¿Cuál es el menú de hoy, Mónica? ¿Qué hago de cocinar hoy día? Mira, yo te sugiero que hoy día, aprovechando las verduras que aún están muy baratas y abundantes, pudiéramos tener de entrada una entrada liviana que serían tomates rellenos con verduras, con choclo, con porotitos verdes. Cocidas. Acompañado de esas. Cocidas las dos cosas. Bueno. Y de plato de fondo, pastelera, ¿ah? Para los que no comen carne. Y pastel de choclo, para los que les alcanza el bolsillo, porque el pastel de choclo lleva una cosa que se llama tropezón, lleva pino. El tropezón no es que se caigan, ¿ah? No. ¿Qué es el tropezón? El tropezón es cuando tú, en tu plato, te tropiezas. Ah, se tropiezan con una presa. Con una presa de pollo. Ah. Ah, por si acaso. Pero puede ser de pollo, de pescado. No, de pescado no. De vacuno. ¿Cómo hace pastel de choclo con pescado? No, mire, un tropezón cualquiera da la vida, Felipe, de pescado adentro de... ¿Ese es un tropezón mío? De pastel de choclo. ¿Cómo voy a hacer un pastel de choclo con pescado? Ahora, la pregunta. A su pastel de choclo no. Felipe, ¿te llaman? Sí, una. Así es. ¿Usted lo quiere? Te llaman la ya. O sea, yo ya la fregué. No, no, Felipe, todo lo conchado. No se va. Oye, Tatía, la última cosa que les voy a contar es que siempre el primer plato o entrada se puede, para la gente que tiene una alimentación liviana, puede enriquecerse con un poco más de proteína con algo más y tener entonces un plato liviano. Esto hay, ojo, para los que desarrollan labores livianas también. Claro. Entonces, vamos a ir dando todas estas alternativas que yo espero que sean útiles, porque nosotros, yo por lo menos en la cocina soy un servicio. Me parece. Ya sabes, de entrada entonces tomate relleno. De fondo, pastelera o pastel de choclo. Y de postre no dijo nada. Dijo, voy a decir. Fruta, aprovechemos la fruta. Está barata. Sandía, está barata, cundidora. Si usted hace pastel o pastelera, sandía, porque es livianita, de pocas calorías. La fresquita. Se hace el puro plato de los tomates rellenos con ensalada, entonces refuerce con melón. Y ya le voy a dar algunas alternativas para que el plato ese, por ejemplo, los tomates se pueden rellenar con atún, con quesillo, en fin. Suena esto, ¿no? Sí. Con calesita picadita. También, también. Con pescadito picadito, ahí sí. Ahí sí, estuvo muy atinada su sugerencia. ¿Hay una lista de ingredientes que tengamos que dar a conocer? Sí, ¿quiere que avancemos dando la lista de la receta que vamos a desarrollar más rato? Sí, por favor. Tenemos entonces seis tomates, seis tomates, una taza de choclo cocido y picado, dos tazas de porotos verdes, cebollines, perejil y después tenemos atún o quesillo, un yogur natural, una cucharada de mostaza, limón, sal y pimienta. Está bien fácil, ¿eh? Aquí vienen ingredientes para dos tipos de relleno. Más rato, Tati, enseño cómo se rellena, porque hay unos secretillos para el tomate que despide tanto jugo. Para que no se desane, además, cuando uno le saca todo lo interior. Exactamente. A mí me pasa que se desane. Mónica, antes de que nos despegamos para volver en un rato más ya a la confección de la comida mismo hoy día, tengo una consulta yo. Cuénteme. Yo sé que tú tienes un cuento al respecto. Tengo un cuento largo de 23 años. Bueno, mira, yo siempre, y cuando me inicié en televisión, siempre, yo soy una persona muy modesta y muy estudiosa. He ido estudiando y con los años cada vez he ido aprendiendo algo más. Y los primeros años yo era mi personaje, era el de una dueña de casa como unicorriente que le contaba a otra, era el secretito. Mira, yo hago los porotitos así, como nos contamos siempre las mujeres. Entonces yo salía con mi falda y mi blusa como se viste cualquier dueña de casa. Esto en algunas temporadas decía, bueno, que se ponga adelantal. Intenté ponerme adelantal, pero yo tengo un problema, que no lo puedo decir en cámara. ¿Cuál es? Debido a mi volumen. Ay, no hay que ver. De acá arriba, entonces, bueno, ahora con los años me he autodenominada aprendiz de chef. Aprendiz, todavía yo no podría decir que soy chef. Sería una cosa ya demasiado para mí. Ya. Entonces, tengo una chaquetita de aprendiz de chef. Chaquetita de chef, ¿qué le parece? Claro, adelantal, ¿por qué no se pone adelantal la Mónica? La Mónica tiene adelantal. Y es más que adelantal, es una chaquetita especial para cocinar. Tengo varias, ¿ah? Ya. Porque aquí me han diseñado. Y siempre la va a haber limpio. Yo voy ya, no, pero está limpiecita, lógico, para salir a la tele. Mis manitos recién lavadas, porque tengo agüita aquí. ¿Sale agua? Agua. ¡Sale agua! ¡Oh, chicos! ¡Sale agua! Y se enciende el gas también, los conejos. También enciende, enciende. Ah, no, pero oye, ¿están modernos, están modernos? Ya, entonces, nosotros nos vamos a separar un rato de Mónica y después volvemos con ella para ya la confección de este primer plato light, la entrada, los tomates rellenos. Patito, ¿qué hora es? Las nueve de la mañana, veintiún minutos y medio está a ti. Buena hora para ir a un concurso, ¿no? Felipe, ¿quiere que vaya para allá o solito está bien? Estoy tan nervioso y tan complicado, Tati, porque... Infleme, pues. Ya, ahí estamos bien. Infleme, pues. ¿Qué? Le pregunté si quería que fuera para allá o estaría solito. Venga. Sí, si empieza la otra cosa. No, venga. Ya. Gracias por invitarme. Lo que pasa es que hoy día vamos a hacer un concurso muy entretenido que va a estar todos los días con nosotros. La ruleta musical. Lo único que tiene que hacer usted es escribirnos a Bellavista0990, programa Buenos Días a Todos, votar por alguna canción que le guste y, de todas maneras, incluir, Tati, el teléfono donde nosotros podemos llamar a usted. Su teléfono, el teléfono en el vecino, en la oficina, ningún problema. Entonces, de las tres ruletas musicales que hagamos en el día, de los tres videos, de las tres canciones que entreguemos, vamos a hacer un concurso a final de semana y tenemos un premio realmente extraordinario. ¿Sabe qué es lo que es el premio? ¿Lo digo? ¿Lo digo, no? No. ¿Y si lo digo? ¿Y si lo digo, no más? No, no lo digas. No me dejaron decirlo, pero fue un premio. Sorpresa. ¿Y si lo adelanto un poco? No. Dice la idea aquí que no. Así era. Pero bueno, hoy día como es el primer día del programa, ustedes no han escrito. Entonces yo, de las páginas blancas, de la guía de teléfono, voy a llamar cualquier teléfono. ¿Sí? ¿Me pasa las páginas, por favor? Muchas gracias. Esto está galleteado, me tinca. ¿No? No, no. Qué tonteras que digo. No digas esas cosas. Ya. Así va a ser absolutamente al azaz. Ah, que me vaya para allá. Aquí. ¿Qué tape la ruleta? No importa. ¿Aló? No se escucha. Papá, corta. Estoy trabajando. ¿Supone que alguien le va a contestar y a salir al aire? Se supone. Y así, al día siguiente... ¿Aló? No. ¿Aló? Habría que subir un poco el retorno, que no escucha bien. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. No sé si lo escucho, pero muy de lejos. Sí. ¿Aló? Corta el switch. Quédese en línea, quédese en línea, señora. Está cortado, está cortado. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, la estoy escuchando un poquito. Se cumpla. Se escucha, ¿no? Se cumpla. ¿Con quién hablo? Ah, cómo no. Como si la escuchara. ¿Aló? Ahí sí, por ahí la escucho. ¿Cuál es su nombre? Mire, usted habla con Felipe Camiroaga del programa Buenos Días a Todos. Hoy día estamos empezando. Y perdón que la he llamado, ¿la desperté? ¿Cómo? No, no, no. Si no estoy jugando. Es verdad. Son las 9.20. Prenda, por favor. Prenda su televisor. Canal 7, Televisión Nacional de Chile. Se escucha, pero es súper lejos. ¿Prendió el teléfono? ¿Bebé? La tele. ¿Bebé? La tele. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? Eso. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿María Angélica? ¿María Angélica? Núñez. ¿Cómo le dicen? Quica. Quica. Oiga, ¿por qué no vota por alguna persona que esté en el estudio que quiera que le dé vuelta la ruleta? Puede ser la Tati, puede ser la señora Mónica, puede ser algún camarógrafo, por ser, puede ser alguna productora. La ruleta, se trata de la ruleta musical, señora. Me expliqué de nuevo porque ella no tenía la tele encendida. ¡Ay! No. Oiga, ayúdenos, participe. Ya, ¿la Tati le parece si da vuelta a la Tati? Claro, ahí la foto que salga va a ser el cantante que va a cantar hoy día, ¿bueno? Ya, ¿gusto saludarla? ¿Gusto saludarla? Qué gusto. Sí, se lo doy más ratito. Hasta luego. Gracias. Allá va. La dirección del Terno. Ahí está. Frena. No, o sea, aquí hay que estirar, ¿ve? Porque resulta que esto da muchas vueltas. Nos dijeron que poquito vuelo, vio en concheguera, Juan. Tenemos excelentes premios para ustedes. Tienen que escribir a Bellavista 0990, ruleta musical, programa Buenos Días a Todos, y incluir de todas maneras su número telefónico para que nosotros la llamemos acá en vivo e indirecto, y su carta entre a un excelente concurso, que tenemos un excelente premio también. ¿Querés que le cuente cuál es el premio? No. Después se lo cuento. Se supone que son tres cartas diarias, por lo tanto, 15 a la semana, ¿cierto? Mijares, ¿es Mijares? No, la señora Miriam. Es la Miriam. El número tres, Miriam Hernández. Vamos a escuchar y a ver la canción mío. Contemos cosas de la Miriam para estirar mientras localizan la grabación, ¿qué le parece? Bueno, acaba de firmar con la Warner Brothers mexicana. ¿Qué le parece? ¿Para hacer qué? Para ser artista exclusivo. Dicen que es la artista nacional, o sea, chilena, que ha firmado un contrato más millonario con un sello internacional. No le puedo creer. Así nomás es. Ella está radicada allá. México. No, creo que en Los Ángeles. Ojalá, bueno, cuando venga a nuestro país, la vamos a traer aquí al programa Buenos Días a todos para que le mande un saludo directamente a usted que vive en Coyhaique, por ejemplo. ¿Le gustaría? Estamos listos. Miriam Hernández, mío. Tú y yo. Mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma. Mío, mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día. Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, 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 sin dejar ningún momento de sentirte solo, mío, mío, desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo, mío, del instante más sublime al contacto más perfecto, mío. Mío, 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 en la noche más oscura y a la luz de pleno día. Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva. Jamás conquistarte, mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva. Mío, 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 quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva. Jamás conquistarte, mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie quiera tocarte. Voy a comenzar por Libra. Felipe. Felipe y por ahí Toño Márquez también es Libra. 21 de septiembre al 20 de octubre. Buen momento para ponerse al día en devolver atenciones que debe. El gong, escuchen el gong. Revise su agenda y llame a personas de su pasado. No deje que la compasión domine sus sentimientos. Escorpión, 21 de octubre al 21 de noviembre. Puede negociar un contrato pendiente, pero no es... Tan... Me faltó el último. ¡Ay! Ya, ya, pero no estire demasiado el hilo, porque si lo estira demasiado puede romperse. Para mejorar sus relaciones conyugales o románticas, haga un regalito. Tiene mucha intuición. Mira. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Sea muy realista en cuestiones económicas. Tiene gastos extras por arreglo de casa y no le conviene viajar por el momento. Así que pospóngalo. No necesariamente no lo vaya a cancelar. Uno, tías. No es buen día para tomar decisiones definitivas. Oh, espérese. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Su madurez y sentido de la realidad le serán de mucha utilidad ante una prueba de sus aptitudes. Una sonrisa y una palabra amable serán su mejor arma para conquistar. ¡Atención, señor director! Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Domine la timidez y no tema enfrentar los hechos. Un poco de fantasía podría ayudarlo a cumplir su trabajo. Se comunica bien con amigos y con colaboradores. Y terminamos con piscis. Atención, Pedro Carcuro, que nos está mirando en algún lado. 20 de febrero al 20 de marzo. Recibe la visita de un amigo del pasado y se siente nostálgico. No arriesgue la salud. Innecesariamente se esfuerza por complacer a otros en desmedro de sus fuerzas. No complazca a nadie, significa eso. Bueno, no tanto. Ya. No tanto, porque hay que reservarse un poquito. A veces conviene ser un poquito egoísta. Un poquito, no mucho. Ya. ¿Cómo hace el orojo que usted nena pregunta del millón esa? Bueno... ¿El secreto de una bruja? Sí. No, 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 no. Y es conveniente que me la hagas para que la gente sepa. Yo lo preparo con las cartas del tarón. Entonces, diariamente, a cada signo le voy sacando de a tres, cuatro, cinco cartas. Si las tres primeras son buenas, las dejo allí, porque para qué le voy a buscar cinco patas al gato, ¿verdad? Pero si son malas, sigo buscando, porque cualquier situación, por mala que sea, tiene algo positivo y eso es lo que hay que buscar. Ya. Siempre una lucecita, una esperanza, una... siempre cuando una puerta se cierra, hay una ventana que se abre en algún lado. Porque queremos además ayudarle a empezar bien su día, a funcionar bien en la mañana. Los que van al colegio, que vayan con mucho ánimo, los que salen a trabajar fuera de la casa, que vayan con mucha energía. La señora que se quede en la casa trabajando, me voy a decir, no, mi mamá es dueña de casa, nomás no trabaja. Sí. Hay que ver, trabajan, y mucho. Pato, la hora. Las nueve de la mañana, treinta y cuatro minutos. Nueve treinta y cuatro para todo el país. Buenos días a todos. Buenos días a usted también. Manita, nos vemos mañana. Hasta mañana, Tati. Que lo pasé bien. Gracias. Bienvenida, un gusto trabajar con usted. Gracias, hasta mañana, amigos. A todos, muy feliz día. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más programas. Buenos días a todos. Estaba saludando a una persona que está en el estudio, me sorprendió. Así, infragante. Bueno, Adela está contestando el teléfono. Sí, se han llamado desde Temuco, desde Calama, desde Antofagasta, desde Puerto Montt, de diferentes lugares de nuestro país. Estamos muy contentos. Además de efectuar las preguntas a Adela, han felicitado al equipo del programa Buenos Días a todos y eso nos pone muy, pero muy contentos. Muchas gracias por esas llamadas. Adela. Realmente ha sido, pero muchas, muchas, muchas las llamadas que hemos recibido por teléfono. Pero ¿sabe qué? Yo quiero hacer algo. Tenante dijo que ya había llegado con mi guagua. El problema es que mi mamá y mi marido están en puntarera viendo. Entonces tengo que decirles que ya llegó la nana, que no se preocupe que está todo ordenado. Que la papa y la guagua ya están listas, que no se preocupe. Está todo ordenado. Problemas domésticos en el programa también, si está bien eso. Usted lo sacó. Yo lo saqué al tapete, me dice. Sí. Es que nadie puede venir con la guagua a las 7 y media de la mañana, por Adela. ¿Y qué hacíamos, oiga? Si no, no llegaban, papo. La tienen que estar al final de esperado porque tenemos un espacio especial para la guaguita. Uy, dale, coa. Oiga, hemos recibido muchos, muchos llamados. ¿A quién tiene usted en el teléfono? Tengo una señora de Santiago de Macul, pero ella me está esperando porque tengo que seguir luego con ella, absorbiendo la consulta. Ah, perfecto. Le quiero contar cuáles han sido lo que más, más llamadas hemos recibido. Sobre derechos de alimento, sobre nulidades de matrimonio, derechos hereditarios de los hijos naturales. Una cosa que me llamó mucho la atención es cómo se, la gente quiere saber cómo se cambia de nombre. No se me había ocurrido a mí, que era algo que, muchos llamados de eso. Y un llamado que quiero hacer hincapié, tal vez en la parte preventiva que yo le había dicho. Me llamó una señora señalando que ella firmó un contrato en blanco. Y ahora ella le ha pedido a la persona que le firmó ese contrato, ver el contrato y saber qué es lo que ha pasado con ese contrato. Se suponía que era para hacer la compra de una carnicería y no se lo muestran. Y ella no sabe nada de lo que ha pasado. Perdón, ¿le entregaron una hoja en blanco y ella firmó que bajito? Ella firmó, sí. Entonces, yo creo que realmente esto es algo que en Chile pasa mucho. La gente dice, yo firmé en blanco. Y yo creo que realmente eso no se puede hacer. O sea, ella puede haber firmado como aval, por ejemplo, y no sabe. Y mañana le pueden llegar a rematar a ella como aval sus bienes. Yo quiero en esto ser bien enfática. Nunca, nunca, nunca se puede firmar algo en blanco. Jamás. O sea, eso es un acto de confianza que permítanme, ni siquiera con la madre o con el padre. ¿Ni entre familiares? No, o sea, con nadie. Uno no puede firmar en blanco. Y lo que usted firmó en blanco, después usted es responsable de eso. Y ahí le puede pasar cualquier situación legal, en tribunales. Es decir, yo en esto quiero ser muy, muy clara, Felipe, que nadie puede hacerlo. Y me llamó mucho la atención, porque la señora estaba muy angustiada. Me decía, ¿qué hago ahora? Realmente esperar. No puede hacer otra cosa. Sobre todo asuntos puntuales de familia. De repente el hijo le dice al papá, pero papá, soy tu hijo, fírmame esto. Confírmeme. Y el papá dice, bueno, si es mi hijo, ¿cómo le va a decir que no? Claro, pero entonces en ese momento la persona que está firmando en blanco tiene que tener muy claro las consecuencias de eso. Y esas consecuencias son perder bienes eventualmente. Esperemos que no, pero realmente es muy complicado. Entonces yo eso quería hacer hincapié. Bueno, Adela va a seguir, teléfono humano contestando todas las consultas que usted le haga al teléfono. Perdón. Absolutamente gratis, pues. Tiene que llamar al 777-4585. Si está fuera de Santiago, discado directo. 0-2 y marque el 777-4585-0-2 y la... Hasta las 10 solamente. Sí, lo iba a decir, lo iba a decir. Gracias. Lo iba a decir. ¿Quiere que diga todo rápido? No, 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 con calma. Hasta las 10 de la mañana. Lo importante, y yo creo que hay que recalcarlo, usted que está fuera de Santiago y tiene una consulta que hacer, llame. No tenga ningún problema porque esa llamada corre por cuenta del programa Buenos Días a todos. 0-2 y el teléfono que viene, si está en Santiago, no pone el 0-2. Bueno, Adela, nos vemos un ratito. Seguimos, un ratito. Yo le quiero invitar a un espacio muy entretenido. Yo diría que es un espacio muy sensible. Fíjese que en todos los lugares, en todas las regiones, en todas las partes, en todos los pueblos, hay una persona característica. Puede ser el panadero, puede ser el cartero, puede ser un cantante. Bueno, hoy día vamos a conocer a un profesor. Así que mucha atención a la siguiente nota. La historia de hoy, aunque nos parezca lejana, se repite cada cierto estrecho de nuestro país. Nos ubicamos a 70 kilómetros al sureste de Santiago. Bordeando laderas cordilleranas y serpenteando polvorientos caminos, llegamos a Chada. Punto donde vive don Washington Soto, profesor rural, que integrado ya en las labores de la zona, se ha convertido en un pilar importante para la comunidad. Este es el último pueblo en la región metropolitana. Nosotros estamos entre medio de los cerros acá, pero también por eso será que nos sentimos identificados con este pueblo, nos sentimos chainos de corazón, como dicen acá los campesinos. Don Washington ha sabido asumir su papel. El maestro se presenta hoy para los chainos como el amigo, el consejero, el abogado, el enfermero, y en muchos casos como la mano severa y equitativa que soluciona más de un problema familiar en la comuna. Usted es toda una autoridad aquí en Chávez, porque es como le dicen el dire, que yo escuché por ahí en el pueblo que le dicen el dire. A usted le llegan todos los problemas de Chávez, de los problemas económicos, los domésticos, los problemas de salud, los laborales. Usted atiende, pero usted es alcalde delegado también aquí, ¿no? También de todo le hacemos que nosotros como profesores y profesores rurales tenemos eso de servicio a la comunidad. Nosotros estamos para eso, estamos para enseñar a los alumnos, estamos para tirar para arriba la educación, como se dice, pero también trabajar con la comunidad porque estas comunidades están abandonadas. Lo único que tienen es su escuela, porque la escuela tiene que estar a servicio de la comunidad. Y encaminando a la comunidad, Chávez ha ido progresando. El agua ya no viene del tranque y las carretas anunciadas por el doble paso de los caballos se pierden entre los motorizados. Así que sé que por este asunto del cólera, nosotros también nos fuimos tocados por el cólera, porque acá la gente había un sector que se tomaba agua de una sequía. Y bueno, organizamos al pueblo, en una reunión lo incentivamos, y con trabajo voluntario sacamos agua potable para aproximadamente 50 familias que no lo tenían. El progreso se ve, ya tenemos camionetas loop, tenemos camionetas donde pueden transportar sus productos hacia el mercado. Y se ve reflejada esa ganancia en la escuela, ¿se ponen los apoderados o no? Todos se ponen. A pesar de su intensa actividad, el dire, como le llaman en el pueblo, no descuida a sus alumnos. Su objetivo primordial, lograr los mejores chainos para este país. Bueno, en la escuela tengo aproximadamente, oscila entre 200, 210 alumnos. Vienen niños de todos los sectores de acá. En el invierno es un poquito más complicado para ellos, porque llegan mojados, embarrados, pero llegan igual. Como usted ve, ahí ya tenemos nuestra escuela. Sí, pero ahí veía su orgullo, ha visto su escuela. Usted hasta de Carpil, ¿qué no le ha dicho a ellos? A veces hay que hacerle a todos, porque yo soy el... Ahora tengo otro colega profesor, pero antes yo era el único profesor hombre que estaba ahí metido. Pero la comunidad también le exige al dire. Es así como cada temporada de sequía, Don Washington debe subir al cerro para amarrar a San Isidro. Le ha tocado subir muchas veces, ¿qué hacemos, no? Sí, un montón de veces, cada vez que hay sequía, que no llueve, la gente viene acá al cerro a hacer oraciones por San Isidro. En la iglesia hacen una misa y después hacen una procesión, donde viene todo el pueblo y acá arriba oran ellos, piden a San Isidro. Y lo amarran en esa cruz que usted ve atrás, ahí lo amarran hasta que llueva. Hasta que llueva, o sea, no llueve, pasa a San Isidro amarrado todo el año ahí. Se queda amarrado ahí, pues, castigado. Sin duda el dire y la escuela representan la esperanza y la fe de este pueblo sufrido y honesto, como él les llama. Bueno, el chahíno es gente sufrida, es gente buena, le digo yo, es gente no contaminada. Es una gente abierta que se entrega totalmente cuando es una causa justa. Pero sí con aquel que le entrega verdad, con el que es honesto con él, el chahíno se abre. El dire ya parece haberse mimetizado. Quiere esta tierra, quiere a su gente. Porque esto, como usted ve, la naturaleza se lo da todo. Aquí uno vive la libertad, incluso al tiempo aquí pasa más lento. No es como en Santiago, que uno anda preocupado, aquí el tiempo es como más lento. Uno vive más intensamente en contacto con la naturaleza. ¿Y usted se siente chahíno? Me siento chahíno. Me siento chahíno y me siento identificado con ellos porque sé que ellos me aprecian y yo también los aprecio a veces con todas sus cosas. Así los quiero. Bueno, en Chava el fervor religioso se une al fervor deportivo. Aquí nos comenzamos a despedir de este maestro, que ha hecho de la educación un verdadero apostolado. Nos vemos, hasta pronto. Sin duda, todo un ejemplo. Digno de imitar y que seguramente lo vamos a encontrar a lo largo de todo Chile cuando estemos conociendo otros rostros regionales. Para... Buenos días a todos, desde Chava a 70 kilómetros al sudeste de Santiago. Él era Germán Valenzuela, periodista del programa Buenos Días a Todos de Televisión Nacional de Chile. Lo va a ver muchas veces acompañándonos durante los cinco días de la semana. Recuerde, partimos a las 7.20 todos los días. Antes, desde las 6 y media, está el primer noticiario de la Televisión Chilena, 24 horas, a cargo de la edición matinal de Alejandro Guillén, periodista también. Patito, ¿qué hora es? Las 9 de la mañana, 44 minutos, un cuarto para las 10 de la mañana en todo Chile. Buena hora para despedir este reportaje de rostros regionales que hoy día tuvo como tema el profesor rural. A propósito, hoy día entran a clases miles y miles de niños a lo largo de todo el país. Y un pequeño homenaje también a estos trabajadores esforzados, los profesores rurales. Es la persona de Don Washington Soto, que era el caballero que usted vio ahí en pantalla. Muy bien, Mónica, estamos de vuelta. Aquí estamos, Tati, ya empezando a preparar la receta para que sepan nuestras amigas cómo rellenar, no solamente tomates, también se pueden rellenar beterraga, cebolla. Hay diferentes verduras que se pueden hacer. Tú tenías un tomate ya dentro de la olla con agua subiendo. Lo acabo de sacar para enseñarles y vamos a poner otro que tengo agua hirviendo en la olla. Colocamos entonces otro tomate para sacarle la piel, para pelarlo. Y este de darle unos 2 o 3 minutos también que peguen un herbolcito, tiene que ser un tomate firme, por supuesto. Nos permite también alejar un poco el fantasma del cólera. Entonces, mire, con qué facilidad sale la piel del tomate. Se pela con mucha facilidad hasta la partecita más durita de aquí. Esta partecita de la base. La base. A usted creía que yo iba a decir otra cosa, ¿no? No, yo lo pensé también. ¿Cómo se las va a arreglar? La base, muy elegante. Bueno, entonces ahí está. ¿Cuánto tiempo? Unos 3 minutitos con la olla tapada, nada más. Y nos alejamos de ese fantasma. Si usted tiene seguro el origen de los tomates, bueno, lávelos bien de todas maneras. Por ejemplo, si los plantas son de su casa, ¿no? Claro. Como la lechuguita esta que yo tengo aquí, por ejemplo. ¿Es de su casa? Es de mi casa. ¡Qué bonita! Que es tu color de verde. No de la de Raza, el departamento donde tengo mis azaleas, que siempre traigo en la temporada, sino que esta es de la parcela. ¿Ah, sí, ah? Sí. Yo tengo albahaca. Y yo, bueno. Voy a tener apio. Yo tengo de todo tipo de... ¡Albahaca! ¡Albahaca! ¡Ay! Pero yo también tengo una vaca. Yo no tengo vaca. Eso de verdad, eso de verdad. Ahí me minga la vaca. Bueno. No, albahaca no lo tengo. Oiga, entonces... ¡Albahaca! Sí. ¡Albahaca! Esa es otra cocina. Oiga, mire que son malulillos. Bueno, entonces se corta más o menos un tercio del tomate. Todos estos trocitos de tomate, lo mismo que el relleno, no se pierden. Yo, mire, aquí ya tenía dos peladitos listos. Ahí se le hizo ahí unos adornitos también. Sí, también un cortecito así como los melones, ¿ve? Ya si queremos ser un poquito más cuidadosas en la presentación. Se saca entonces toda la pulpa del tomate, la pulpa y las semillitas estas que vienen, y se ahueca. Le dije que tenían que ser tomates maduros, pero firmes, ¿ya? Ya. Por el proceso que le acababa de explicar, de pelarlo y todo eso. En la receta figura cebollín o cibulet. A mis amigas que viven en algunas regiones del país donde no encuentren cibulet, no se compliquen. Usted, el cebollín, que es una cosa que hay en casi todas partes, por ejemplo, la parte verdecita, tierna, Tati, te ocupa el blanco del cebollín. Sí. Y la primera parte del tallito, este trocito, lo pica bien, bien finito y va a tener un efecto similar al cibulet sin mayor complicación. Ya. Como tengo agüita, ahora me puedo lavar las manos a cada ratito. Qué guay. Esto de las manos, perdone que sea un poquito insistente, es muy importante. Usted puede tener todas las verduras desinfectadas, todo cocido, todo hervido, pero si al cocinar, los utensilios de cocina. O si la llamaron por teléfono, entonces hubiera conectado el teléfono. Claro. Y las manitos y las uñas no están bien, bien cepilladas y bien limpias. A lo mejor todo este cuidado sería en vano. Bueno, Tati, el primer relleno es lo más sencillo. Choclo, porotito verde, un poco de mayonesa, un poquito de cibulet, cebollín picadito también puede ser. Y con ello rellenamos los tomates. Aquí lo tenía tapadito porque tengo mucho respeto por mis colegas aquí que nos tengo un olor. Pero ese olor es una maravilla. Es rico, sí, fresquito. Bueno, se mezcla todo y rellenamos entonces los tomates. Aquí, presionando, presionando con la cucharita para que el relleno quede bien contundente. Ya está. Una manera de decorar esto con las antiguas cositas, como toda mi cocina va a ser súper, súper casera, Tati. Lo ponemos arriba de las lechuguitas. Lo ponemos arriba de las lechuguitas que estaban desinfectadas, muy lavaditas y que, como le digo, son regadas con agua de pozo. No, en este caso no, porque para que mantenga la frescura, digamos, aquí. Bueno, y decoramos tapando encima con huevito molido. Ya. Todo económico, baratito, porque es bien importante darle una linda presentación a las cosas, cosas muy sencillas. Le ponemos, por ejemplo, un sombrerito de perejil crespo o también se puede espolvorear un poquito de perejil o del mismo cebollincito, ¿ves? Entonces ya nos queda más gracioso. ¿Qué va a hacer usted con los restos, por ejemplo? Bueno, tenemos el otro relleno que es muy tradicional, el atún con cebollita y también, o si no alineado nomás, si no quiere ponerle mayonesa, alineado. Y el otro relleno que sí es bien importante, que lo hagamos, lo voy a hacer en cámara, porque el atún no requiere mayor misterio. No, todo el mundo sabe, Teresa, pero este es más que... Y especialmente para la gente que sigue dietas muy livianas y para la gente vegetariana, ¿ya? Para que disfruten con algo bien sabroso. Quesillo o ricota, mostaza, les habíamos dado, creo que estaban poniendo unas gotitas de limón, sal, ya venía con sal, yogurt, natural, un poco. Y con esto entonces mezclamos, se ablanda todo, se ablanda. Mezclamos aquí, y en este momento le ponemos picle, o pepinillo solo también, pepinillo o picle. Y el infaltable, la cucharadita yo le voy a poner de cebollín picado finito, que está alineado, perejilito verde rico. Entonces, este relleno es súper sabroso, Tati. Vamos a rellenar con esto los tomates para las personas que tienen una dieta muy liviana. Los que tienen ganas de comer esto exquisito es nomás. Muy light. ¿Para qué buscarle tanto? Muy light, dándole alternativas, ¿ah? Miren qué. Lo rellenamos, ¿ah? Y en este caso, que me quedan nevaditos, blanquitos, se ven lindo. Vamos a apagar esos tomates. Ese tomate, ah, se nos había olvidado el tomate, ahí. Y de nuevo, entonces, vamos a espolvorear con perejil. Miren qué se ven. ¡Uh! ¿Ah? Siempre un detallito, unos granitos de choclo amarillo encima. Le da un toquecito. ¡Qué lindo! Detalles, pequeñas cositas que revelan el interés, el amor de la dueña de casa, de la nana que hace la comida en la casa, que prepara todo para la familia. No se necesitan grandes cosas, Tati. Lo único... ¿Esto no lo puede preparar la noche antes para comérselo? Porque hay muchos nomás que trabajan todo el día. Sí, sí, esto puede quedar preparado la noche antes, su cajita, se lleva en su cajita plástica y se lo lleva de colación. Ya sea relleno con puras verduras, ya sea relleno con quesillo o con ricota, que es otra alternativa. Y bueno, atún con cebollita para la oficina no recomiendo que lo lleven, pero sí que lo disfruten en la casa. Para la noche. Oye, para la noche, donde están los lolos, esos lolos, siempre yo me acuerdo de estos lolos que son, pero insaciables, a esos que comen de 16, 17, que la mamá no haya que hacer. Y demás también, oiga. Sí. Si no son los felices de 17. El lolo regalón, el rey de la casa. Bueno, Mónica, como ya lo habíamos contado, nos va a estar acompañando todos los días, primero, ayudándonos en una cosa fundamental, que es, ¿qué cocino hoy? Ah, la pregunta. Para los que no alcanzaron a escuchar, además de esta entrada, que puede ser un plato liviano para muchas personas, tenemos pastel de choclo o pastelera, melón o sandía de borde. Ese es el menú de hoy. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Tati. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, amigas. Bien, Pato, ¿qué hora es? Las 9 de la mañana, 54 minutos, 9.54, es decir, faltan 6 minutos para las 10. Y buena hora para hablar de lo que vamos a hablar, fíjese, atención mamás, otra vez. ¿Se acuerda que al comenzar esta mañana el programa, el último contacto que teníamos con Alejandro Guillén, el noticiero central, él nos hablaba de los pañales desechables, incluso los periodistas del Departamento de Prensa, de Televisión Nacional, efectuaron, realizaron un reportaje bien interesante acerca de lo antiecológico que eran los pañales desechables. Pero por otro lado, en una encuesta que se hizo también, muchas mujeres decían, sí, a lo mejor son antiecológicos, pero por Dios que ayudan, por Dios que son higiénicos, por Dios que son económicos a la larga, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a hablar de pañales desechables. ¿Sabe con quién vamos a hablar de pañales desechables? Hace un par de semanas el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, realizó uno de sus famosos estudios. ¿Recuerda aquel de la asesina de usted? Bueno, no se quedaron en la asesina, siguieron adelante. Realizaron, como les decía, un estudio acerca de los pañales desechables. Vamos a conversar lunes a lunes con Rafael Walker del CERNAC, justamente acerca de los estudios que ellos realizan para acercarlos a usted, en el fondo. Si usted no tiene la posibilidad de adquirir la revista del CERNAC, para que se vaya enterando de los puntos que ellos van descubriendo y para tener un mejor vivir con todos nosotros también. Bienvenido. Muchas gracias. Al programa, buenos días a todos. Te saludan desde Arica, a la Antártida, a través de esa cana. Saludamos a Arica, a la Antártida. Hablemos, Rafael, de este estudio que ustedes han realizado acerca de los pañales desechables. Bueno, nosotros realizamos un estudio de calidad de los pañales desechables. Es cierto, también tocamos un poco la parte ecológica, pero hablemos un poco primero de la calidad de los pañales. Ya. Los pañales desechables los dividimos en dos grupos. Por un lado tenemos los apósitos, que se los muestro aquí. Son este tipo de pañales un rectángulo. Hay fundamentalmente tres marcas que se vieron de apósitos. Son las que tenían presencia en el mercado. Que son esas tres que tú tienes ahí. Las tres que tengo ahí, al momento de hacer el estudio. Y el otro pañal es el pañal anatómico tipo calzón. Ya. Que es el que funciona de la siguiente manera, con sujetadores. Los sujetadores son estas cuinchitas que permiten cerrar el pañal y pegarlo bien, ajustarlo bien al cuerpo del niño. ¿Qué puntos fueron los que tocó Cernak en el estudio? Nosotros vimos tres cosas, especialmente. En primer lugar, justamente lo que decía de los sujetadores. Estas cositas que se... Estas cositas que permiten cerrar el pañal. Con respecto a esto, voy a nombrar un poco, digamos, las marcas que el estudio terminó como mejor calidad. Para el caso de los sujetadores fue la línea BabySan normal. Ya. Y los pañales Celtex, que justamente es uno de los pañales Celtex. Ya. Y mostraron mejor adherencia. Ahora, sobre esto teníamos pañales Anata y la línea Ultra de BabySan, que tienen además de esto una banda, que va justamente acá, esta parte de acá del pañal, que permite pegar y despegar varias veces el sujetador, ajustar muchas veces el pañal, permite, por ejemplo... Revisar a la guagua, si está sequita, volver a poner el mismo pañal, etc. Fundamentalmente eso. La siguiente cosa que se revisó fue la absorción. Ya. Esto se midió, recuerden, una norma francesa, que dice que son 300 centímetros cúbicos, más o menos el promedio de orina de un niño, digamos, en una muda. Ya. Y en 20 segundos, ¿qué cantidad el pañal es capaz de absorber? Ya. Con respecto a eso, la mejor calidad fue la de BabySan Ultra, otra vez. Y junto con eso los pañales Anata. Ya. Y a continuación de eso vimos la cubierta seca. O sea, ¿qué pasa después de esto? ¿Cómo queda el pañal? ¿Cómo queda el pañal? ¿Ah, si se pasa el pijama o no? Si pasa, no pasa el pijama. Típico problema es nada más. Es el punto siguiente. Que algado apareció todo pasado igual, absorbió todo el pañal y se pasó todo y dejó la sábana mojada ya. Un poco hace... Usted sabe eso, ¿no? Me imagino que tú también. Sí, yo ahí me suena. Sí, algo bien. En ese caso también fue BabySan Ultra, digamos, quien obtuvo los mejores resultados. Ya. Bueno, los pañales desechables, por cierto, tienen ventajas. Eso te quería preguntar porque, siendo bien práctico, son casi puras ventajas los que tienen los pañales desechables, que uno ve así como mamá que usa. Pero también tiene series desventajas. Tienen desventajas. Los ecologistas fundamentalmente establecen varias desventajas. En primer lugar, son 100 millones de bosques de árboles al año los que se taran en todo el mundo, digamos, para permitir la existencia de los pañales desechables. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Se demora 500 años en degradarse cada uno de estos pañales. Y junto con eso, nosotros vemos en Chile, por ejemplo, debemos estar pensando que son más o menos un millón y medio de pañales desechados al día. ¿Diarios? Diarios. Y todos estos residuos sólidos, evidentemente, son muy difíciles, digamos, de eliminar. Ya. Eso versus el pañal de género, que es la alternativa. El pañal de género, si bien es cierto, digamos, menos cómodo, es más barato, sí, el uso de pañal de género que el pañal desechable. Pero a la vez, entonces, hay que estarlo doblando y lavando. Y también los detergentes tienen un problema en sus fosfatos, que evidentemente también son contaminantes. El detergente en sí. El detergente al lavar el pañal. Y por lo tanto, también, digamos, en alguna medida es un problema. Ahora, ¿en qué sentido, evidentemente, es mejor el pañal desechable? En un lugar, por ejemplo, en que haya problemas de agua. Evidentemente, en una zona seca, ¿no es cierto?, es mucho mejor usar el pañal desechable que usar un pañal que haya que lavarlo continuamente. Ya. Eso en general. Esa es la, con respecto a los pañales. Con respecto a los pañales. Yo quisiera que tú reiteraras lo que dijiste hace un momento acerca de la cubierta seca de los pañales. Porque esa parte es muy importante, cuento yo. Eso es muy importante. A ver. Bueno, nosotros medimos, como te decías, un rato, cuánto absorbía en 20 segundos. ¿Qué? Pero le echaron esa cantidad de agua. Se le echó la cantidad de... No, podemos hacerla que, ¿eh? Sería muy complicado. Sería complicado. Que le echemos agüita. Claro. ¿Qué le echas? Anímese, pues. Anímese. ¿Tengamos listo un chapito, por si acaso? Por si acaso. Está en la revista de abajo. Vamos a ver cómo te la voy a dejar. La revista del Cernac. Salía con su bebé. Tú la habías encargado, ¿sabes? Sí. Yo la había pedido. Aquí está. ¿La muestro? Difícil medir los 360, un poco es el problema. Se supone que no tiene que pasar para el otro lado, ¿no? No. No ha pasado nada. Por eso que ahí lo mojé yo con el vaso. ¿Saco el vaso, este? Supone que son 20 segundos. ¿Cuánto va? Tengo que esperar un poquito. Tenemos 15. Podemos hablar, así, qué sé yo. Claro. ¿Cuál es el próximo estudio que viene en el Cernac? Bueno, el próximo número de la revista de Cernac viene un estudio respecto a las aguitas de hierba, por ejemplo. A ver si es verdad tener agüita, cedrona afuera, en el patio, que contar esas agüitas de cedrona. Se hizo sobre dos, sobre dos, digamos, sobre esmente y manzanilla. Ya. Y vamos a hablar de eso también, entonces. Vamos a hablar de nuestra oportunidad, pero no podemos adelantarlo hasta que, por supuesto, no aparezca la revista. Ya. Pasaron los 30 segundos. Pasaron los 30 segundos. Si tú tocas esto, tú puedes dar cuenta que sí, digamos, hay un poco de humedad. Tiene pipí. Tiene pipí. Bien. Evidentemente, esto no es el pañal que obtuvo el mejor resultado respecto a la prueba de nosotros hicimos. Se supone que el pañal que sí obtuvo la mejor nota estaba secito. Está absolutamente seco. Y lo mojado queda entre esto de acá y esto. Entre eso y eso. O sea, no toca la piel de la guagua. No toca la piel de la guagua. Ni ensucia la sábana de la guagua. Exacto. Después nos vamos a reiterar que en este caso la prueba de absorción y de cubierta seca fue el Bevisan Ultra y Anata. Muy bien. Lo que obtuvieron mejores resultados. Nosotros no vamos a atrever a dar marcas porque son cosas positivas en el fondo. O sea, no queremos perjudicar a nadie, que no se nos echen arriba después los... Ahora un poco, para establecer la diferencia, ¿por qué existen estos otros pañales? Digamos, si todos estamos entrando en los anatómicos. Evidentemente el pañal apósito es más barato. Es más barato. Evidentemente hay una diferencia de precio importante. Es más barato. Cierto que sí. Muy bien. Rafael, muchas gracias. Gracias a vos. Todos los lunes Rafael Bocas nos va a estar acompañando en este espacio del CERNAC. Aproveche usted de escribirnos también y llamarnos. Pero pregúntele a él las cosas que usted considera pertinentes y que quiere saber más que nada en la vida. Nos vemos en el próximo volumen. Nos vemos en el próximo volumen. Patito, ¿qué hora es? Ya son las 10 de la mañana, dos minutos. 10 de la mañana, dos minutos. Buenos días a todos en Televisión Nacional de Chile. Buenos días a todos. Pues Felipe, usted está bien acompañado. Ya cuéntenos. Muy bien acompañado, Tati. Y es una excelente hora la que dio Pato para que escuchemos buena música. Yo quiero que usted se venga para acá a este sector, Tati. Corriendo. No mucho corriendo. No se va a caer. Sería a problemoso. Fernando Casas nos acompaña esta mañana en el programa Buenos Días a Todos. Fernando, bienvenido. Bueno, muchísimas felicitaciones por tu éxito en el Festival de Viña. La verdad que la canción de Fernando. Hola. Fernando Casas, Tati Pena. Es más guapo que en pantalla. Es muy guapo. ¿Sí? Sí. Me contaba que estuvo cantando en San Felipe desde la zona, en San Felipe. ¿Hacía? Y le fue espectacular. Sí, pero nací en San Felipe. San Felipe. ¿Y? Estuvimos besados. Fue realmente muy bueno. Oye, supe una cosa. Tú me dices si es cierto. Me contó un pajarito. Sí. Que cuando te encontrabas postrado, enfermillo, te han llamado para que vayas al programa de La Moria Kazan. Vamos a La Cama con Moria. ¿Cómo se llama ese programa? A La Cama con Moria. Sí. Es verdad. La verdad que me están llamando hace rato. Porque yo hice un viaje a Buenos Aires a conocer la fábrica donde se producen los singles. Tuve la oportunidad de conocer a una productora allá. Y ella me está moviendo. O de hecho, yo debería haber estado hace más de un mes allá. Porque tengo entrevistas radiales. Tengo la posibilidad de grabar a La Cama con Moria. Y otro programa que se llama Un Señor Tinelli, que es como un sábado gigante, pero que se ve los domingos en Buenos Aires. Así que... ¿Y? Sí, yo creo que voy a ir. Estamos ahí en concordancia con mi compañía. A La Cama con Moria. ¿Estás escuchando hablar de ese programa? ¿Y cómo es Moria? Salvaje, pues. ¿Moria Kazan? Sobaco. Vaya nomás compadre. Es salvaje. Oiga, yo les traigo un casecito a cada uno. ¿Cómo va su embarazo? Bien. Bien, hay que ir tú en orden hasta ahora. Mira, dice, incluye el tema ganador del 33º Festival de Viñal. Parece tan sencillo. Sí, pues. Cocha marina. Y usted votó por él también. Yo nunca voy a decir. ¿Se acuerdan de que Felipe estuvo en Viñal y le dijo, Felipe, que me voy a... Algunos jurados han dicho por qué votaron. Yo creo que no puedo decir por qué votaron. O sea, si no quieren, no digan. Bueno, y tú vienes a cantar hoy día, claro. Yo vengo a cantar, por supuesto. En la inauguración de nuestro programa, buenos días a todos, Fernando Casas. ¿Quiere conversar más con él? ¿Quiere preguntarle más cosas? Lo único que quiero desearte es mucha suerte, Fernando. Yo creo que Fernando tiene un futuro, que no hay que ser muy técnico para darse cuenta que es realmente muy, pero muy bueno. Y que a mí no sé por qué me tinca que muy pronto se va a ir a proyectar internacionalmente. Así que mucha suerte, Fernando. Gracias. Yo quisiera desearle buenos días a todos y a ustedes dos. Un gran éxito. Y que el programa te lleve para arriba, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Y le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana de lunes. Ok, gracias. Temprano por un artista, eso sí. No. A ti en la mañana. Está bien. Gracias, Fernando. Suerte. Adiós. Gracias. Parece tan sencillo amarte que estás aquí Sobre todo que este amor recién comienza a vivir Cada caricia, cada abrazo, cada rincón, Tengo miedo a acostumbrarme tanto a ti Es una nueva aventura para mí Más tengo miedo que el día de mañana esto no exista más Tengo miedo que esta historia tenga un final Tengo miedo que esta historia tenga un final Tengo miedo a acostumbrarme tanto a ti A no sentirte cuando tú estés en mí Tengo miedo a acostumbrarme tanto a ti Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Que no pueda sobrevivir Que todo termine Ya sé que una mirada tuya hoy me bastará Para sentir que estás en mí Para sentir que estás en mí Que estás amándome Hoy basta un roce de tu cuerpo Hoy basta un roce de tu cuerpo Tengo miedo a acostumbrarme tanto a ti A no sentirte cuando tú estés en mí Rosando mis ganas Rosando mis ganas Tengo miedo a que este amor se vuelva gris Que no pueda sobrevivir Que todo termine Tengo miedo a acostumbrarme tanto a ti A no sentirte cuando tú estés en mí Rosando mis ganas Tengo miedo a que este amor se vuelva a mí Que no pueda sobrevivir Que todo termine Gracias Una vez cada 10 años se levanta en Chile un censo nacional de población y vivienda Para realizarlo, 300.000 personas serán escogidas como empadronadores de Chile Participa como empadronador de Chile en el próximo censo del 22 de abril 22 de abril, censo nacional de población y vivienda Vamos a empezar un espacio que vamos a tener todos los días lunes también Un espacio realmente muy entretenido Cuando uno era niño, ¿recuerdas? Le gustaba que le contaran historias Cuando uno va creciendo, también le gustan las historias Tal vez las historias más reales Tal vez las historias que tienen más suspenso Que tienen esa cuota de incertidumbre, qué sé yo Bueno, contamos con la presencia de un reportero policial Reportero policial diríamos que uno de los primeros reporteros policiales Uno de los más antiguos puede ser Aunque es muy joven él, por supuesto Muchas gracias Muchas gracias, no esperaba menos de usted, Felipe Don Mario Antonio Gutiérrez Él trabaja en Radio Portales también Y es una de las personas que más debe saber de historias policiales Esa historia entre, bueno, de 1990 o 1900 1900 adelante Más o menos, más o menos Llegamos a la historia policial aquí en Chile Comienza desde poco después de la conquista Porque hay la necesidad de crear un cuerpo de policía Que termina después con carabineros e investigaciones Bueno, todos los días lunes vamos a conocer con Don Mario Antonio Diferentes casos Y hoy día vamos a conocer un caso realmente espectacular Que se va repitiendo, es impresionante Pero se va repitiendo en las décadas, en los años Tiene algunas características similares ¿De qué vamos a conversar hoy día? Bueno, vamos a conversar de lo que se llamó El crimen de las cajitas de agua En 1923, exactamente el día 6 de junio Cuando la radio recién había comenzado La primera transmisión de la radio Se hace en el mes de agosto 19 de agosto de 1922 Pero este crimen de las cajitas de agua Tiene una serie de connotaciones Porque hay desde un cordel Una cosa así Hay un hule Y sería bueno que veamos este compacto Donde tenemos estos detalles Y no los pierda de vista Felipe Porque de ellos vamos a sacar conclusiones Y a lo mejor vamos a aclarar el caso A ver Por ahí dice que Las cajitas de agua ¿Por qué se llaman las cajitas de agua? Las cajitas de agua Eran unos pozos que habían en el sector Donde está la escuela de derecho Por ahí en la plaza Baquedano Hoy día el crimen se llamaría El descuartizado en la plaza Baquedano Eso sin lugar a dudas Ahí había en este pozo Para acopiar agua Para el sistema de alcantarillado Y ahí justamente En la tarde del 6 de junio de 1923 El cuidador encontró Un paquete macabro Envuelto en el diario Y el diario ilustrado Venía una pierna Y ahí comienza Todo este misterio El primer descuartizado Que tenemos en nuestro país Al día siguiente Se descubre el tronco En la calle Germán Riesco Ahí el matadero Por ahí la calle Placer Germán Riesco Envuelto en un hule Ojo Ojo No pierda de vista este hule Porque es re importante O sea tenemos Tenemos Dos pistas ya Tenemos el cordelito Tres pistas El cordel Y le voy a dar una más El cordel muy especial El papel de diario Claro Y el hule El hule Pero le voy a dar una pista más Todavía Porque cuando llega Don Ventura Maturana Que es nombre real Y que hizo la investigación Un policía Yo diría Creaba pulso Pero especializado En Buenos Aires Comienza a investigar La pierna no le decía nada El diario ilustrado tampoco Pero cuando llega ya A Germán Riesco Y encuentra el tronco Con una camiseta Y en la parte superior Aquí En el último botón De arriba Había un pelo largo Castaño Hermoso De esas rubias A lo mejor Que figuran Y en el suelo El pelo también pasó parte También También No lo pierda de vista Usted lo vio ahí en el compacto Pues bien Está muy fino Claro En el lugar Hay unas pisadas De tacos de mujer Así como tiene Tatia Ahí De esos misteriosos Y el policía dice Aquí hay una cómplice Aquí hay una mujer Cherchez la femme Dicen los franceses Cherchez la femme En cuenta En cuenta de que estaba faltando Un sujeto Apodado el águila El águila Con nombre de Efraín Santander No subió el segundo apellido Pero lo averiguó Jara Efraín Santander Jara De 47 Más conocido como El águila Ya O el águila O el efraín Ahí se le decían uno O el otro Pero en este caso Se habían perdido los dos Y lo comienzan a investigar Y dice Este vive Está casado con la Rosa Faúndes ¿Y dónde vive? Santa Rosa 353 Y parte Santa Rosa 353 Que habrá en ese lugar En este momento De hecho hay un estacionamiento Pero en esa época Era un condominio popular Un cité Conventillo Conventillo Con un solo año Que siempre pasa en los jugados Y llegan ahí Y encuentran A la Rosa Faúndes Así como Aquí te las traigo, Peter Y con un vaso De mal vino tinto ¿Qué quieres? Y con la sabiduría Por supuesto que No, eso no fue culpa Fue un balazo aparte Sí Con la sabiduría Estaba Rosa Faúndes Sentada en un sillón Con un pintorio ahí Exacto Ya Listo Y con los detectives Con la suavidad Que les caracteriza Diciendo Perdón, señora Buenos días Quisiéramos saber Ah, claro Una cosa así Ya Les petan A él y le dicen Tú lo mataste ¿A quién? Dice Y a todo esto El ule que vimos Allí en el compacto Ya Era el que envolvía El tronco Que estaba en la calle Germán Riesco Ya El detective Que acompañaba A Don Ventura Maturana Lo extiende sobre la mesa Y adivine usted Calzó Pero usted que come Que adivina Porque calzó Exactamente Calzó el ule En la mesa Pero la mujer niega Que es raro que las mujeres nieguen Sí Me han contado Y dice Esa cuestión Por supuesto dijo la palabra Otra palabra Apropiada para el caja Claro Señor director Atento por si acaso Para que ponga el pito Y dice Esto no es mío Y que es tuyo Y en eso mira ahí Y esos zapatos Son de mi marido ¿Cuántos zapatos tiene? Uno O sea que No sabéis nada Del Efraín No, así se juega Para el puerto Dijo con una tal María Vargas Ya Que la calle apareció Y Se fue para tabela entonces Y fue cayendo en contradicciones En contradicciones Hasta que de repente Se da vuelta El detectivo Y le dice Tú la mataste Sí le dice Yo lo maté ¿Y por qué lo maté? Por traidor Por perjuro Por mal hombre Por engañarme Ya Sucede que Este no es el papel exacto Pero más o menos Más o menos O sea la señora Le había Ajá Encontrado en un bolsillo Le encontró en un bolsillo La siguiente nota Águila Porque así le decían Así le decían No Águila Necesito 25 pesos Para lo que tú sabes Te quiero María Vargas Santiago 1 de junio De 1923 Eso provocó Ese fue el detonante Este era el cuerpo de Benito Claro O sea el delito Sí Benito no tenía nada que ver En este lío Pero de todas maneras Usted se me pone nervioso Bueno este papelito Lo tenía en el bolsillo Las pruebas de la infamia No las tenía en la maleta La tenía en el bolsillo Y ese es el problema Cuando usted tenga pruebas de la infamia No se las ponga en el bolsillo Lo pueden pillar Y después le voy a contar Lo que sucede Bueno En la noche Se produce lo que siempre Se produce entre los matrimonios Es decir Buscándose la amistad Que mi hijita La señora se queda El tipo se enoja Le pega un combo a la señora La señora Finalmente Se deja llevar Y lo mata Ella lo mata a él Lo mata a él Porque tenía tanta rabia Si cuando ve Que lo está engañando Con una mujer Que a lo mejor Ni siquiera valía lo que ella Claro Y lo estranguló Oiga don Marientuno Pero como los detectives En ese momento Siguieron la pista O sea Ya le dije Ya le dije Que habían encontrado Un cordel de este tipo Ya Ah se me cayó el cordel Cae el cordel Si Se le cayó el cordel La detectiva Y había Ya pero todas estas cosas Tienen algo en común Claro Hay un cordel Que el cordel De esa oportunidad Que no es este obviamente Ya Era con que se envolvían los diarios En una imprenta muy particular Oye así rápido Para que no se nota La imprenta de la nación Ya Los diarios Se había perdido El sujeto que ya le dije El águila Si Y la mujer vendía diarios El puesto todavía está Si usted quiere ir a la calle Jofré con Lira Ahí está Y me dicen que en las noches de invierno Se aparece esta mujercita Y también se aparece él No Y ofrece en el diario La razón La nación O sea Lo descubrieron Era un suplementero Y por ahí se fueron con las pistas Porque usted Como yo ya le conté Como este programa en directo ¿Cierto? Le conté Que se había determinado Que era un suplementero El que se había perdido Ya ¿Cómo se había determinado? Por la vestimenta Por estas pistas Y además cuando se hizo la autopsia No puedo decir aquí Ni dar detalles de eso Porque si no el consejo De la tradición nacional Me dice Cambio y fuera con este Vamos a hacerlo Yo creo que realmente Es muy entretenido Don Marius Y llegamos Al final de esta historia Sí Al final de esta historia Cuando a la Rosa Faúnde La condenan A cadena perpetua Pero no todo es malo Porque tras 20 años Salió en libertad Ella arrojó Parte del cuerpo En las cajitas de agua El tronco allá en Germán Riesco Y la cabeza Y las manos En el canal Las Hornillas Se encontró todo Pero hay un pequeño problema Y es el que provoca Que en las noches de invierno Como le digo Aparezca el espectro De Efraín en Santander Ahí en Jofré Con Lira Atención ¿Cuál es el pequeño problema? Porque la cabeza No acompaña el resto del cuerpo Perdió Ese contacto Está en el museo De investigaciones Moraleja Digo yo de todo esto Moraleja Si alguna vez Usted Tiene pruebas De la infamia No se las ponga En el bolsillo Puede amanecer Con el cuerpo cortado La próxima semana Tendremos Una espantosa Historia Policial Ya Ya dijémoslo Ahí no va Pato ¿Qué hora es? Estoy tiritando Felipe Con mucho susto Las 10 de la mañana 18 minutos 10, 18 Bueno Qué increíble Sin amanecer Con el cuerpo cortado Bueno Una historia Tan interesante Y tan entretenida Como esta Tiene que ser amenizada Por una exquisita Taza de café Y si es Monterrey Tanto mejor Tostado natural Exquisito Café Monterrey Lo acompaña Ahora vamos a ir rápidamente Al otro sector del set Porque está Tati Muy bien acompañada Gracias ¿Sabes qué? Quiero contarle Y agradecerle Que los numerosos llamados Que hemos recibido A lo largo de todo el país Saludándonos en este programa Arica Puerto Aysén Rancagua Que me dijeron Que no hablara tan rápido Voy a tratar Mis ancestros nortinos Me obligan a hablar rapidito Osorno Chillán Valparaíso Bueno Muchas gracias Estamos para servirlo Este es un programa Para usted Así que usted Llámenos Y escríbanos Pidiéndonos Lo que necesite De nosotros Bien ¿Dijo la obra Pato? Sí Las 10 Con 19 Ya 10, 19 Estoy con una bruja ¿Podría creérmelo? Ella es una bruja Es una bruja Pero una bruja buena Es una bruja blanca Es una bruja que sabe mucho De líneas de las manos Que sabe mucho Además de números Sabe de talismanes Sabe de naipes Sabe de taros Sabe de cartas astrales Etcétera Etcétera La señora Gloria De la maestra Aquí le damos la bienvenida ¿Cómo estás Gloria? Muy bien Muchas gracias Por acompañarnos En nuestra primera edición Del programa Buenos días a todos Ella va a seguir con nosotros Va a estar con nosotros Todos los lunes Y todos los jueves ¿Ah? ¿Cierto? Muchas gracias Oye Quiero saludar A este programa Buenos días a todos Y la maravilla Que puede llegar A todas partes del mundo ¿Qué maravilla? O sea, todas partes de Chile Entonces yo creo que es una maravilla Cierto Los lunes Gloria Vamos a conversar con ella Acerca de Siempre se me confunden Quiromancia Que son las niñas de las manos O quirología Cartomancia son los naipes Quiromancia son las niñas de las manos Y los días jueves Vamos a hablar de numerología Con ella Como hoy día es lunes Vamos a hablar de las líneas De las manos O sea Quiromancia O quiromancia Muy brevemente Cuéntanos un poco ¿Qué día es hoy día? Hoy día es lunes 9 de marzo Y es Santa Santa Francisca Romana Francisca Romana Que quiere decir Francisca Viene de Francisco de Franco También Significa Francisco en el fondo Ese nombre viene Del origen italiano Significa adicto a las lenguas A las letras Y Francisca Romana Romana Significa hombre de lanza Así que hoy día Para todas las Franciscas Romanas Que se llamen así Para que sepan que su nombre Significa Una persona que es muy aficionada A las letras Y también que es muy Tiene este nombre Germano Viene el ¿Cómo se llama el Franco? Significa hombre de lanza Muy bien Interesante ¿Ve? Para partir Bueno Pero prometimos hablar De las líneas de las manos Yo quiero partir Haciendo una pregunta Que te ruego Antes que entremos en materia Si es la cosa práctica Que nos expliques ¿Por qué Una persona Que no cree mucho en estas cosas Tendría que creer Que las líneas de la mano Hablan O dicen cosas? Bueno Primeramente Porque las manos Son algo muy especial Muy importante Dentro del ser humano Porque las manos hablan ¿No? No tan solo hablan Expresan La mano La mano Te da calor Te da amor La mano Es algo que Te habla del cuerpo Como todas nuestras partes Los ojos también Pero En si la mano Te fijas Cuando tú naces Llegas con estas líneas Marcadas ya Cuando una agüita Llega al mundo Viene ya con sus líneas Marcadas ¿Pero esas líneas Se van cambiando A lo largo de la vida Las líneas Van atenuándose O van Como se llama Poniéndose más fuertes ¿No? Se van acentuando A medida que pasa el tiempo Porque el hombre Tiene un libre Albedrío Pero Tiene un destino Nosotros llegamos A este mundo A cumplir Un plan divino Entonces Las líneas de las manos Te dicen mucho Del carácter De la persona No te va a decir Por ejemplo Te sacas un nombre De la lotería No Te puede decir Un golpe de suerte Pero no te va a decir Cosas así Que tú puedes ver O sentir ¿Te fijas? Intuitivamente Yo Para mí Las manos Son algo Muy importante Hay distinto Tipo de manos Hay mano cuadrada Hay mano cónica Hay mano mixta Hay mano espatulada Hay mano alargada Hay mano Bueno Hay varios Y todas tienen Diversos significados Claro Te fijas Cada mano Tiene distinto significado Y especialmente Los dedos y todo Vamos a ir a la práctica Me van a acusar De egocéntrica Pero bueno ¿A usted quiere ver la mano? Lógico Vamos a aplicar Estos conocimientos Tome A ver Pásame las dos manitas A las dos Chupay A mí me gusta Tocar las manos Pero también las puedo ver En un papel Para que sepas todo Vamos a invitarlos En un momento más A participar a todos ustedes Y ya les vamos a decir Cómo se hace Espérate un poquito Bueno mira Tú tienes una mano Muy práctica En el fondo ¿No? Es una mano Que tiene las líneas Muy marcadas Eres una persona Con bastante talento Mucho talento Pero eres bien razonable Tienes una línea De cabeza brillante Eres una mujer Muy inteligente ¿No? Y yo creo que naciste Con una estrella ¿No? Ahí traen como En tu nacimiento Una estrella Pisciana Agua ¿No? Eres agua Pero eres una persona De temperamento ardiente Apasionada Pero con mucha cabeza Te diría Esta es la línea Principal Que son las principales Hay muchas líneas En una mano Pero las principales Son la línea De la vida ¿No es cierto? Esta es la línea De la cabeza ¿No? Y la línea Del corazón Acá están Los matrimonios Los hijos Aquí te lo puedo ver Mejor Mira Bueno Tu línea de vida Sí Tu línea de vida Es larga ¿No? Larga, larga O sea Yo creo que tú vas a ser Una persona Bastante lo enjeva ¿Tanto como 100 años? No, ¿ah? Pero en todo caso ¿Pasí tanto? Oye, Gloria Lo que se ve en la mano derecha Es lo mismo que se ve en la izquierda ¿O se ven cosas distintas? Mira Las dos manos Te dicen Las dos manos Se complementan Porque lo que está aquí A veces no está acá Cuando está en las dos manos Te fijas Entonces Es verdaderamente que sí Por ejemplo Aquí te sale Una línea de vida larga Que vas a tener que cuidar Un poco algo Tu parte gástrica Te fijas Un pequeño problema La columna ¿No? Te salen dos operaciones Pequeñas Que no son de importancia Te sale cualquier cantidad De viaje Tú eres una persona Muy intuitiva Tú eres una persona Que de repente ves así Media brujilda también ¡Ná, qué bueno! Sí Tú cuando se te pone algo En la cabeza Es porque sí ¿Ya? Si me pregúntela Mauricio Bueno Yo creo que tú has sido Una persona bastante forzada Mucho talento Tienes una línea del sol brillante ¿No? Que va Hacia este monte Donde indica Que tú eres una persona Que vas a tener Un talento bastante grande Y no solamente ahora Yo creo que tu Tu trabajo Va a ser por mucho tiempo Ya Acá te salen los matrimonios No quiero hablar de los matrimonios Los matrimonios O sea ¿Se cuenta? Los matrimonios Pero te sale mujer Vas a tener Yo diría dos mujeres Y un hombre Ah Entonces ahí me puedo salvar Un poco también Ya claro Pero bastante brillante La niña es brillante Tu hija es brillante ¿No? Es muy inquieta Muy inquieta Tendrá unos ¿qué? ¿Cinco años está tu hija? Un poquito Ya Es brillante Muy inquieta Te podría decir también Estas características Tuyas Que tú vas a vivir Un tiempo fuera de Chile No sé si viviste ya ¿No? Tu parte artística ¿No? Tú eres una persona Muy artística Una persona muy creativa Persona que tiene Muy buena comunicación Ah Una persona con mucho Con mucho Mucha fuerza Yo diría que una mano Con mucha fuerza Soy salvaje ¿Salvaje? Soy normal Máxima Lo otro que te puedo decir Es que tu vida La línea de la cabeza Que me indica Que eres brillante Que tienes una capacidad Bastante grande Dentro de lo creativo Y lo artístico ¿No? O sea En el vuelo oído Que tienes tú Y diría yo Que tienes aquí Con más o menos A los 45 años ¿No? 40 años Falta mucho todavía para eso Muchísimo En que puedes tener Te fijas un periodo Un poquito Un poquito Como te dijera yo Una pequeña cosa Como Afectiva Sentimental ¿No? No sé Puede ser una pena Puede ser una cosa así Y en tu línea del sol ¿Te fijas? Te sale un éxito brillante En todo Y quizás después De los 50 años Te debes cuidar un poquito Tu corazón Porque está aquí Marcar la línea del corazón ¿No es cierto? Puedes tener tendencia A las taquicardias ¿Qué sé yo? Voy a enamorarme demasiado Ya Tantán Pero hay muchas cosas Más que decir Empecé a poner nerviosa Felipe ¿Usted quiere también Sí Pero ya Un ratito Una mano No más que sea Puede ser una mano Una más Un dedo Un dedo A ver Por ser le echaron al limpieína No tengo que mirar las dos Porque no Tengo que mirar las dos ¿Qué estás haciendo? Estoy nervioso Ya A ver Espérate Ah mira Tienes bonita mano Tengo bonita mano Tienes bonita mano Tiene una mano Un poquito cuadrado Mira este dedo bien cuadradito ¿Te fijas? Es gordito Una persona de una vida larga Tú una persona también Con mucha Muy buena comunicación Con la gente Para tú El ser humano para ti Es muy importante Y tú tienes Siempre vas a trabajar con gente ¿No? Debe ser un signo de aire Tú posiblemente Siglo de aire ¿Podrás ser un libra o algo así? Libra Libra Ya Bueno Entonces de repente ¿Cuántos matrimonios va a tener este hombre? Díjate que él Bueno parece que tú eres soltero Solterín Sí Yo creo que tuvo una desilusión sentimental Fíjate que no importa No sé Aquí le sale Aquí le sale Le sale una desilusión sentimental Y le sale Mira tiene Tú tendrás que 25, 26 25 Antes de los 30 te saque de casa tú No Sí Yo te digo 28 28 28 años ¿Y con quién no sale? A ver espérate ¿Sale el nombre? Diga si es grande o pequeñita Es pequeñita Fíjate Le salen cuatro hijos Él tiene en sí un Como te dijera Como un gran respeto al matrimonio Un gran respeto al matrimonio O sea Él se va a casar para toda la vida Ah eso sí Eso sí Eso sí Que lo tenga clarito Te lo voy a recordar yo Entonces por eso Va a ser reacio Pero no dice nada de las otras cosas Que no son matrimonios Bueno mira Tiene también una vida larga Yo diría que tiene muy buena cabeza Un poco más tú siquiera Tengo mejor cabeza Ya Yo te llevaré por el webcam Pero él sale de éxito rotundo ¿No? Él tiene no solamente en televisión Sino que yo diría que él va también Tiene ciertas cosas artísticas bastante grandes Bueno él canta muy bien Es un gran actor Un gran comediante Ya vamos a tener oportunidad Yo creo que él va de casa Fuera de esto a estudiar teatro Fíjate Estudié un poquito ya Estudiaste teatro Bueno Bueno de tus hijos cuatro Vamos a parar aquí Gloria Dos hombres y dos mujeres son las tuyas Dos hombres y dos mujeres Parejitas Vamos a parar aquí O si no Si le puedo adelantar que nos van a echar Si seguimos Ya olvidamos de más programas Bueno la próxima semana Vamos a seguir con este próximo lunes Y vamos a ver la mano O sea Gloria va a ver la mano De una actriz muy conocida Del elenco de Televisión Nacional De Estrisa Que además fue compañera de Felipe En el jurado del Festival de Biblia Claudia Claudia de Girolamo La Claudita mandó su mano Qué linda manita Enruchada pues Esto fue con lápiz labial ¿No? Ahí hace una pregunta Gloria Y vamos a ver Analizar la mano de Claudia La próxima semana Después la vamos a invitar a usted También a que nos mande su mano Para que podamos hablar de ella Vamos rápidamente entonces A un despacho Con Germán Balanzuela Que está esperando En algún lugar por ahí Muchas gracias Muy buenos días Iniciando una nueva etapa profesional Y muy contentos En Televisión Nacional de Chile Nos vamos a encontrar Todos los días En diferentes puntos de Santiago Con notas, reportajes E interesantes encuestas Donde usted Estamos seguros También va a participar Más de un millón de alumnos Han ingresado al colegio hoy Y nos hemos trasladado Es por ello A un colegio Ubicado en la comuna de Providencia Para saber Si están todos contentos Los veo muy serios ¿Están contentos o no? Si Ahí sí se nota ¿Tú estás contenta? Si ¿Querías volver a clases? Si ¿Y tú? Yo también quería ¿También? ¿Quién no está contento De venir al colegio? Yo Allá está ¿Tú por qué no estás contenta De venir al colegio? Porque pasé muy bien En las vacaciones ¿Sí? Sí Pero después vas a tener Más vacaciones En invierno Sí ¿Y ahora estás contento o no? Sí ¿Sí? ¿Ustedes saben En qué programa estamos hoy día? ¿Qué programa de la televisión chilena Se inicia hoy día? ¿Quién sabe? A ver A ver A ver ¿Cómo se llama? Buenos días a todos Buenos días a todos ¿Y quién lo anima? ¿Quién sabe quién lo anima? Felipe Camila ¿Y quién más? ¿Quién más? La Tati Pena Sí Bueno Nos vamos a despedir De buenos días a todos Diciendo chao Y buenos días a todos ¡Chao! Muy buenos días Germán Que lo pasen muy bien Y mañana lo esperamos Con nuevos contactos De diferentes lugares De Santiago Bueno Vamos a Vamos a tener un espacio Usted me vea Muy bien acompañado Jorge Evia Jorge Bienvenido Al programa Buenos días a todos Yo Bienvenido Yo la verdad Es que quiero darle la bienvenida Muy especialmente A la gente Que se integra en las mañanas A Televisión Nacional A Tati Que yo la conozco hace mucho tiempo Estudiamos juntos Aunque no lo crean La universidad Estuvimos periodismo juntos Así que estamos nuevamente Muy amarraditos No sé pues Digo yo Hay gente incrédula Exactamente Y saludo especial también A don Felipe Y a todo el equipo De buenos días A todos ¿Saben lo que vamos a hacer En este espacio Que va a ir diariamente? Ojalá que siga diariamente Es lo siguiente Estamos muy preocupados De lo que sucede En nuestro medio ambiente Estamos preocupados De lo que sucede Con la capa de ozono Con lo que sucede Con los ruidos Con el smog Y nuestra preocupación Por nuestros cuerpos Por su cuerpo Por el cuerpo de su hija Por el cuerpo de la señora Del marido, etcétera Por ejemplo, mire esto Don Felipe Camiroaga Está sentado en forma horrible ¿Cómo? Horrible ¿Por qué? Porque para sentarse De manera adecuada Lo primero es Bajar la pierna de ahí Colocar el tronco En forma vertical Horizontal Vertical, vertical Eso es Y, atención Ambas piernas Apoyadas Los pies En el piso Los dos glúteos Señora, usted que a lo mejor Está durante el día Sentada en su casa Mucho tiempo Ambos glúteos apoyados En la silla O en el sillón Y ojalá Este tenga brazos Felipe Porque si tiene brazos La silla o el sillón Usted descarga El peso del cuerpo Están entrando Los niños a clase Jorge, yo me acuerdo En el colegio Que uno como que Se echaba en el banco Y pasaba todo A la clase así Claro, como para esconderse Además, para que no Le llamaran a la pizarra Claro, para ver el torpedo Que está abajo Exacto, bueno Eso hay que cambiarlo Y otra cosa que le voy Usted hace la cama En las mañanas, ¿no? Todas las mañanas Lo invito ¿Hagamos la cama? Vamos a hacer la cama nomás La idea es la siguiente Y esto también Tiene relación Con lo que es La postura del cuerpo Especialmente de la mamá Si usted mamá Tiene una estatura media Reitero Que ni la de Felipe Ni la mía Pero media Por ejemplo Un metro sesenta y cinco Sesenta Que es lo que miden Todas las mujeres En nuestro país En general Usted no se puede Agachar a hacer la cama Esto se ha fijado Lo que demora a hacer la cama La de los niños El marido Etcétera, etcétera Entonces su espalda termina Con mucho dolor Usted puede hacer lo siguiente Está demasiado pintoso Como para pedirle Que se coloque de rodillas Pero no importa Total Es canje, ¿no? Sí Entonces coloquémonos de rodillas Esta es la idea Si le duelen mucho Las rodillas a Felipe Y se le duelen mucho Las rodillas a usted Puede colocar una almohada Por favor Ahí está la almohada Suya Ahí está la mía ¿Se da cuenta? Ah, agradable, ¿no? Ahí sí Ahí sí Y derechito, ¿no? Derechito siempre Entonces aquí está la sábana Ya la de abajo El equipo de producción Se adelantó y la hizo Estamos, re bien Para hacer la cama Vamos a estar hasta mañana Pero no importa Ya Entonces Nos acercamos hacia acá Siempre Y es un juego también ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahí Ahora Hacia acá Ahí ¿Usted no tiene problema? Que dijeron que se iba a casar A los 28 28, me dijeron No, no hay problema ¿Tengo que juntar plata así? Sí Pero no se preocupe No se preocupe Se vino a buen canal Oiga Entonces Ahora Colocamos la frazada Miren Frazada de color azul Como la U ganó Buena frazada Buena frazada Buena frazada Por allá, maestro Ahí Ahí Estamos muy lentos No, estamos raros No, está bien Ahora Se da cuenta El doblez El que no aprende Ya, ahí está Hasta ahí nomás Hasta aquí Hasta ahí no, bien Sí Ya No, no ¿Colocamos la colcha? Sí Sí, acá vamos la colcha Atención No, si la moda La vamos a sacar después Al final ¿Se mete acá abajo esto, José? Se mete abajo Sí Sobre todo por los friolentos Eso Para que no salgan las patitas para afuera ¿Qué? Le quedó un poquito de sábana afuera, Felipe ¿Ah? A donde empieza la cama Le quedó afuera la sábana Y se puede salir No sé Las patitas Claro ¿Se le puede arrancar el gato? Para que no se le Claro Para que no se le enfine Oiga Para el invierno No, si es verdad Para el invierno No hay como echar el gato a las patas A ver, así es gata mejor, ¿eh? Depende La van a irse medio rajuñado No importa Ya Entonces, ahí La colcha para allá La colcha del gato Me reclamó a mí Córtate la uña Ya, y ahora Obligadamente, señora Le va a tener que oler la rodilla ¿Por qué? Porque va a tener que sacarse La almohadita ¿Y ahí no se para? No, no Mantengamos en el piso Ahí Esto es como una penitencia No, no, no Ahí estamos Y Ahí por último ¿Estamos muy largos? No Por último ¿Sabe qué? Echemos un poquito para atrás Porque quiero mostrar algo Lo invito si quieres Total Está claro Está claro que usted todavía no se ha casado Yo Yo tampoco ¿Tú tampoco, negro? Ah, yo Nos acostamos Uy, la cama buena Es doble Doble colchón Deja en la tele para el programa Buenos días a todos Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es una almohada, Felipe Absolutamente adecuada ¿Por qué? Porque a lo mejor Usted, señora, tiene una almohada Que le queda la cabeza así ¿Se ha dado cuenta? Pésimo La cabeza arriba El tronco erguido Dolor en la espalda O Lo pongamos Una almohada muy delgada Y la cabeza hacia atrás Tampoco es la adecuada para dormir Entonces, esta almohada es perfecta ¿Qué tal, negro? Bien, por favor No Ahí están ellos dos No, porque sea primer programa Bueno, esta es un poco la idea Esta es un poco la idea, amiga Amigo Es cuidar nuestros cuerpos Cuidar el de Felipe Cuidar el de Tati Cuidar el de todos Y cuidar especialmente A lo mejor también Este señor es Mauricio Correa, ¿no? Oye Dime ¿Vamos a ver un musical? Bueno ¡Bella señora! ¡Bella! 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 Bella señora Emanuel Ese ruido que usted escucha ahí Teléfono, no ha dejado de sonar toda la mañana Y tenemos muchos llamados que agradecer Valparaíso, Laliguo, Osorno Villa Alemana, Puerto Aysén Arica Rancagua De Arica muchos llamados dicen De Santiago también por supuesto Antofagasta, Temuco, Vicuña San Felipe San Fernando No, San Bernardo Bernardo, ¿no? San Bernardo, muchas gracias Muchas gracias, de verdad Y estamos con la Adelita Que también ha contestado un sinfín de llamados Con las consultas Legales que usted ha hecho Adela Aquí han sido muchas, muchas, muchas En este minuto hay una señora de Providencia De Santiago que nos está esperando Te quiero contar, Tati Que nos han seguido llegando Consultas respecto de Derechos de alimentos Es decir, es la mayor porcentaje De consultas que tenemos Y muchos casos Que he resumido en uno Es de una señora Que tiene un hijo natural Que ha sido reconocido por el padre Y el padre nunca ha cumplido Con ningún tipo de obligaciones Con este menor Pero sí está reconocido Y en los certificados Salen, no hay ningún problema Y ella quiere saber Cómo puede obtener Derecho de alimentos Y yo creo que es un caso Que se ha repetido mucho Como te decía recién Así que la respuesta va al aire Por favor Usted tiene que ir Al tribunal de menores Del domicilio donde usted vive Y allí entablar la demanda Hay tribunales que permiten La ley lo permite Hay formularios Que las personas pueden comparecer Sin abogados ¿No es cierto? Este es uno de los pocos casos Que la ley permite en Chile Que uno vaya a los tribunales Sin necesidad de abogados En los tribunales de menores Hay unos formularios especiales Y allí entonces Ellas entablan su demanda Demandando al padre Por un porcentaje De lo que él gane ¿Cuánto es ese porcentaje? El máximo legal Tati Es un 50% De lo que gana La persona Demandada Aunque él tenga hijos legítimos Aunque él tenga hijos legítimos Lo que ocurre Es que el tribunal Eso es lo que dice la ley Pero el tribunal En cada caso Va a fijar De acuerdo a las pruebas Y a los antecedentes del caso Va a fijar Cuál es ese monto Uno puede demandar Un porcentaje O puede demandar Una cantidad fija Puede demandar 10 mil O un porcentaje del sueldo Esto es bien importante Y como te digo Es una consulta Que ha sido muy repetida Ahora Hay tribunales En Santiago especialmente Que no permiten Que se comparezca Sin el patrocinio de abogado A pesar de que la ley Lo autoriza En ese caso En ese caso Tienen dos caminos Ir al consultorio Perdón A la corporación De asistencia judicial O a la fundación De la familia Que también atiende Este tipo de casos Y lo atienden abogados Atiende un abogado En forma gratuita A las personas Y lo otro Si uno tiene algunos recursos Concurrir ¿No cierto? Donde un abogado particular Para que entonces Le lleve el caso Quiero decir una cosa Tati La obligación De alimentos Es sobre ambos padres No es exclusivamente El hombre El que tiene esta obligación A ver Explícame un poquito La obligación De proveer Al sustento De la familia Legalmente Está establecida Que corresponde A ambos padres Haya o no Haya matrimonio O sea No es que uno No tenga Uno como mujer También tiene Que concurrir Con algún porcentaje De esta mantención De los menores No es que el padre Se haga cargo de todo Y yo me lavo las manos Exacto No Es una obligación Compartida Porque en realidad Hay responsabilidades De ambos En la gestación De un ser humano Eso no habla La legislación Algunas modificaciones Han habido Pero en general Es así Antes parece Que era mucho menos Pero hoy día Es así Ambos padres Tienen que concurrir En la alimentación De sus hijos Muy bien Usted llamó Al 777-4585 Hasta las 10 de la mañana Pato ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana 45 minutos Exactamente ahora Faltan 14 minutos Para las 11 Estamos pasados Entonces casi 46 minutos Adela nos deja Por hoy Pero ella vuelve El próximo lunes Para retomar El tema Del consultorio legal Donde usted puede Llamarnos por teléfono Desde todo el país Sin costo alguno Para usted Televisión Nacional de Chile Le presta un servicio más De Arica a Punta Arenas Nos llamarán de la Antártida Sería simpático Haciendo una consulta legal Adela La abogada Adela Fuentealba Entonces nos espera El próximo lunes Adela Muchas gracias Por habernos acompañado En este primer programa De buenos días a todos Y yo quiero agradecer A todas nuestras amigas Que han llamado tanto En realidad Estoy muy contenta Gracias a usted Vaya con la guagua Y a ver Cómo arregla el panizo Ese que nos ha involucrado A todos Muy bien Nos vamos al otro sector Donde está Felipe 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 Si Tati Porque todos los días A esta hora aproximadamente Vamos a tener contacto Con los niños Porque pensamos Que es importante Que a esta hora Los niños tienen clase De la tarde Algunos Otros están en la casa Bueno vean Algo relacionado Con ustedes De los niños Y hoy día vamos a hablar De deporte Los deportes diferentes Diferentes deportes Que practican los niños Y vamos a hablar de uno Que a mí por lo menos Me gusta mucho No conozco mucho de ello Por eso hemos invitado Alejandro Enríquez ¿Cómo estás Alejandro? Bien Gracias por estar con nosotros Bien Bueno nosotros Queremos Te invitamos Para que nos cuentes Un poco de este deporte Del motocross Infantil ¿Hace cuánto tiempo Tú compites en esto? Hace dos años Dos años Estás participando en motocross Y cuéntanos Que esta moto Es como chiquitita Grande ¿Qué motor tiene? 85 centímetros cúbicos 85 O sea ¿Es como la más chiquitita que hay? No Una Una de las más chicas Hay una más chiquitita Sí Hay más chicas De 50 y 60 centímetros cúbicos Y cuéntanos un poco Alejandro ¿Cómo Tú Compartes tu tiempo Tienes que ir al colegio Tienes que estudiar También tienes que entrenar mucho El motocross Para que seas bueno Y para que puedas ganar campeonato ¿Cómo lo haces? Le doy prioridad al colegio Ya Y Yo voy al colegio en la mañana Y en la tarde Me dedico a las tareas Y si me queda tiempo Voy a entrenar ¿Cuántos años tienes tú elegiendo? 11 11 años Y cuéntame ¿Me puedes enseñar un poco? ¿Me dejas subirme a tu moto? Sí ¿Cómo me veo, Tati? Cuéntame ¿Qué es lo que hay que tener Para hacer motocross? Además de la moto, claro Sí La protección El casco A ver El casco Los lentes ¿Y tú necesitas alguna alimentación especial para esto, Alejandro? ¿O no? Sí Todo tipo de verdura ¿Cómo se pone esto? Eso se coloca con el casco ¿Pero no me lo puedo poner así? No No cabe Es importante que cuando se practique este deporte Hay que usar casco Y también la gente que anda en moto en la calle ¿No es cierto? ¿Y esto para qué sirve? Esas son las coderas En los codos Sí Por si hay algún porracín Guantes 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 Y faja Y faja que se pone aquí para los riñones Bueno, y toda esta indumentaria que te protege los golpes, ¿no? Sí ¿Tiene algún campeonato cercano, no? Sí ¿Cuándo es? Todo es a partir de este año Ya ¿Al final de marzo? Al final de marzo en pie ¿Se puede hacer, se puede andar? Sí ¿Lago andar? Ya Gracias Gracias por el apoyo Nos vamos a ir entonces con la moto con Alejandro Y vamos a ir también Un despacho con Germán Valenzuela Fíjese que Germán Valenzuela Está en las ciudades Y se cree Top Gun Así me contaron Ya Con eso podemos hacer incluso después un Se me había olvidado que el micrófono quede abierto Muy a lo Top Gun Ya a esta hora de la mañana Porque nos hemos trasladado al Parque Cerrillo Donde se está dando inicio a la séptima Feria Internacional del Aire FIDADE 92 Nos encontramos a bordo de un A-37B Donde vamos a iniciar un vuelo sobre la ciudad de Santiago ¿Cuál es la característica principal de este avión? Lo más importante y lo más notorio, cierto, sería que vuela muy bajo nivel Y una velocidad máxima de 415 nudos 415 nudos es aproximadamente 700 kilómetros por hora, ¿no? Eso es correcto, aproximadamente Bueno, le quiero contar además que la ciudad está abierta para todo público Con tarde a las 10 de la mañana y hasta las 18 horas Usted puede traer a sus niños La entrada, 500 pesos Para adultos, 1000 pesos Participan 34 países y exponen 305 expositores ¿Habría alguna posibilidad ya de empezar a prepararnos? Sí, correcto Estamos listos para iniciar el rodaje Bueno, nos vamos a despedir Desde la cabina del A-37B Para que usted continúe en Buenos días a todos ¿Y volvió? ¿Y volvió? ¿Yo volví a trabajar? Sí Ya Bueno, Felipe Tati ¿Qué? Tati No tiene llave ¿Y las llaves? Espérame, Tati Ya Y yo, claro Felipe Felipe Déjame las llaves allá Déjala ahí, mamá Déjame las llaves Felipe, ya pues No tengo caja chica Está típico Te la pago después Está típica chica Ponla la cuenta Tati Tati, le mandaron esto A mí A ver qué cosa más linda Qué cosa más linda Oiga Y dice Tati Pena presentar Dice Tati Pena O sea, es para usted Podemos compartirla con dos N, acuérdese Sí Ay, qué lindo Gracias Que cuente No puedo, no puedo Que cuente Ya, pues Náguer Cuento Oye Ay, qué ocho No me puse roja Ya Este, hagamos Ven Ah, me conseguí la dirección ya de Garcilio Ah, bien A ver Por suerte A ver Señor Cange Claro Oiga En Santiago Isidora Goyenechea 3199 ¿Y eso con qué más o menos? ¿Y? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con qué calle más o menos? Le cuento más rato No Isidora Goyenechea ¿Dónde está el juzgado policial local por ahí? De las Condes Eso, ahí está Y también tiene una tienda en Viña del Mar Que en Dos Nortes Frente al Casino Muy bien En una esquinita ahí Bonito Ya Bien bonita su ropa Oiga Gracias ¿Y todos los días hay intervención? No Sí Ese es el chato Hoy día vine de Terno Que ha sido muy elegante Porque era primer día Ya mañana voy a venir más Siempre con corbates Y muy elegante Pero más esporas Ya Oiga Tenemos varias cosas entretenidas Que contarle a los amigos Para que mañana nos acompañen Este es el más barato que había en la tienda Ya ¿No ha visto la tarjeta? Ustedes no saben así Callado el loro Ya Mañana ¿Sabe quién va a estar en nuestra entrevista de actualidad? ¿Quién? El ministro de Hacienda Don Alejandro Foxley ¿En vivo o en directo? Aquí Aquí O allá ¿No, no? Esa es la idea Primera vez que se levanta tan temprano Por una entrevista en televisión Él no quería Le daba a su hijito Va a estar aquí mañana En la entrevista de actualidad Usted si quiere Hacerle alguna pregunta Así capciosa Llámenos Y nosotros se la hacemos El teléfono es el 777 45 45 85 85 Si está fuera Santiago Le antepone el 02 Y las llamadas Corren por cuenta Mía 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 Para responder las consultas Sobre AFP El abogado Álvaro Contreras ¿Es abogado? Ya El abogado Álvaro Contreras Ah claro Mañana Mañana Vamos a estar conociendo Todo lo que ha pasado En deporte Con el señor Sergio Linniston Desde tempranito Acá con nosotros ¿Qué le parece Don Zapito? Va a estar acompañándonos Y para comentar El partido Hoy día La noche De la Católica Hoy día Juega la Católica Por la Copa Libertadores En el espacio De ginecología Mamás Atención Ginecología De la Católica Con el doctor Jacobo Jankelevich Que además Es pero así Él es súper buen voz Además ¿Qué más? Que no tiene nada Que ver con que sea ginecólogo No, no lo mismo Te cuento yo Porque además Un agrado Ya Bueno mañana Vamos a tener un espacio Como para recordar Para las personas adultas El bolero Yo sé que marcó Toda una etapa Para los jóvenes Estamos conociendo de bolero Y estamos escuchando de bolero Y el bolero Se ha puesto de moda Y para conversar de bolero Tenemos al señor Agustín Cucho Fernández Mañana acá también Y también vamos a hablar De jardines De plantas Con un señor bien entretenido Que se llama Abbas Allá Así que le vamos a presentar Porque usted no lo conoce Ha llegado carta Ha llegado fax ¿Para qué? Gracias Para Felipe No Sí Una cuenta No necesariamente Un party Ay, qué lindo Gracias Oye Vamos a seguir entonces Con lo de Oye Que lo muestre ¿Nos quedan cinco minutos? ¿Quieren que me case A los 28 años? ¿Sí o no? Faltan cinco minutos Para las once Cinco para las once ¿Cómo ha corrido el tiempo? Ya estamos teniendo Oye, Tati ¿Quiere que me case A los 28 años, no? ¿O quiere crearme más conflictos todavía? Más 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 ¿Se la mostramos? Ya ¿A qué cámara? ¿Ahí? ¿Está listo? Ya ¿Se la mostramos, eh? Ya, pues ¿Está listo? ¡Loré! ¡Ah! Ya, pues No, pues Pero le llegó Vía Pax Vía México ¿De dónde viene? México Ah, ya Lucía Méndez Debe ser un contrato Para ir a hacer teleseries a México Oiga, saludemos a toda esta gente Como licenciado de la muerte A toda esta ciudad La comuna de la Florida Pudahuel San Miguel Pedro Aguirre Cerda Ñuñoa Cerro Navia La Reina Las Condes y Tacubra Renca Loprado La Pintana Comuna de Santiago Saludemos al alcalde Rabiné también Y le faltó Macul Estación Central Mañana saludamos Quinta Normal Cerro Navia Ya lo dije La Ventana Cisterna Renca Vamos a las regiones Linares Calca Chonchi Coelemu Coelemu Tres amigos ¿Dónde queda tres amigos? Al lado de Chantonio No hay que ver La primera región Que despedirla Villarrica Castro La Serena Isla de Pascua Ovalle Osorno Illapel Chañaral Tocopilla Chukicamata Los Andes Y Pedro de Valdivia Muy bien Mañana vamos a saludar a otros Una lista Ya Estamos terminando Ya sería Vamos a enseñar Nos vamos Bueno muchas gracias Por habernos acompañado En este primer día de programa Que hemos hecho con tanto cariño a ustedes Un saludo cariñoso también Y un abrazo A todas las personas Que estuvieron en el estudio Camarógrafos Sonidistas Iluminadores Es nuestro director El conejo también Señor Mauricio Correa Que es la cabeza del equipo ¿Y qué? El conejo El conejo El conejo El conejo Nos vemos mañana tempranito A las 20 para las 7 con la noticia ¿24 horas? Sí ¿Con Alejandro Díaz? Sí Sí Y a las 7.20 en punto Acá Tenemos que aplaudir Así que suelte la palabra ¡Bravo! 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 ¡Bravo!